A ver, a ver, a ver, con esa perspectiva, con ese espíritu positivo que nos ha inyectado el resultado de los panamericanos, y eso que todavía nos faltan los para-panamericanos, es decir, tenemos que enfrentar la crisis de Tía María, que en realidad es la crisis de cómo se ha manejado el tema minero en el Perú, y tenemos que hacerlo con optimismo, somos un país rico, señores, somos un país rico que ha manejado muy mal la explotación de sus riquezas, se ha construido un sistema perverso que es el que se tiene que cambiar, o sea, no es posible que haya gente que viva, no es cierto, hace 600 años sobre un territorio debajo del cual hay un mineral riquísimo, y que vean como otros que no viven ahí, que en muchos casos ni conocen el lugar, son los señores a los que el Estado peruano les ha concesionado el derecho de explotar ese subsuelo, enajenándolos a ellos de participar de esa riqueza, que tienen que terminar muchas veces bloqueando carreteras para que les den algo, de esa riqueza que está bajo sus pies, entonces hay que comenzar por de alguna manera darle derecho a esas comunidades, a los habitantes, a las provincias, a los distritos, a la gente individual que vive en las zonas debajo de las cuales hay mineral, derecho a participar de manera directa de esa riqueza, tienen que ser socios, no enemigos de los proyectos, número uno. Número dos, se tiene que acabar el sistema perverso de otorgamiento de concesiones, que como todo en el Perú, todo lo que ha sido gestión pública de intereses, ha estado plagado de corrupción, no tiene otra explicación que las cosas hayan terminado como han terminado. En tercer lugar, hay que tener un manejo responsable del tema ambiental que es un tema técnico, no es un tema político, no es un tema que se arregla como se ha arreglado aceitando funcionarios de todos los niveles, desde presidentes de la República, los que meten en los directorios, hasta ministros que terminan asesorando a las empresas a las cuales han favorecido cuando estaban en el gobierno, hasta la aceitada a funcionarios menores para lograr expedientes favorables en contra del interés de la gente, como ha sido en el caso del estudio de impacto ambiental de Tía María hace 10 años, y que hasta ahora está en discusión. Entonces, no es tan complicado resolver el asunto, pero todo tiene que hacerse con la participación de la gente, y en el caso de Tía María, no hoy día, no mañana, hace 8 años que debió llevarse todo este proceso con un OBS de la mano, que es el organismo técnico de Naciones Unidas que hizo las observaciones ambientales, y no tendría que ser tan difícil que la gente del río Tambo, que es gente emprendedora, trabajadora, y que es consciente que debajo de su territorio hay riqueza, se siente a discutir con los representantes del Estado peruano cómo vamos a explotar esa riqueza sin que dañe la agricultura, y lo he dicho 20 veces, o sea, es tan difícil desarrollar un proyecto a una distancia lo suficientemente segura como para proteger el valle, por ejemplo, Dios mío, tenemos técnicos, tenemos gente que sabe mucho sobre este tema y que nos puede dar respuestas razonables y satisfactorias para la gente. No debería ser tan complicado enfrentar un asunto de esta naturaleza, pero hemos construido todo un edificio que tiene que ser traído abajo, porque se han manejado las cosas en contra de la gente, sin participación de la gente que es directamente afectada y que al final lo que siente es que no tiene ningún beneficio, que lo que queda al final es un hueco contaminación y se llevaron su riqueza, y no tienen colegio, no tienen salud, no tienen infraestructura, no tienen nada, no tienen futuro. Cuando lo que se han llevado de sus tierras es una riqueza inmensa, entonces, insisto, hay que ser optimistas, esto tiene solución y por supuesto que hay que usar a la empresa privada para la explotación, ellos tienen la tecnología, ellos tienen los recursos, ellos saben lo que hay que hacer. Tenemos que aliarnos con ellos, pero aliarnos en base a un trato de respeto, de igualdad, a una relación de sometimiento vergonzoso, que es el que han tenido nuestras autoridades hasta el día de hoy. Yo soy optimista en que esto tiene arreglo y que vamos para adelante, porque así como en el deporte hemos podido para resolver la crisis de la minería, en esta perspectiva también podemos, también se puede. Señor Rosas. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este martes informativo en Hablemos Claro. Ahora, en este tema, en el tema concreto de Vizcarret y a María, hay una cosa de coyuntura para mí, y es el tema de la fragilidad del presidente y de su gobierno. Bueno, yo no sé si es una fragilidad que podamos culparle al presidente, porque aquí hay que recordar que también somos un país olvidadizo. Sabíamos o no sabíamos en febrero del 2018, cuando se empezaba a trabajar la segunda, el segundo pedido de vacancia de PPK, que nos íbamos a someter a una fragilidad institucional. Cuando empezamos a trabajar o empezaron a trabajar y muchos respaldamos el tema de la vacancia de PPK, por los compromisos que tenía, sabíamos o no sabíamos que iba a entrar un presidente sin bancada. Sabíamos o no sabíamos que iba a entrar un presidente sin partido. Sabíamos que iba a entrar un presidente sin tejido social, sin respaldo. Lo sabían los fujimoristas, sabían los apristas, sabían toda la bancada, sabíamos los medios y sabíamos todo el país. ¿Qué debimos hacer? Un compromiso de que por lo menos llegáramos de la mejor manera al 2021. Un compromiso en el que por la precariedad de la condición en la que arribaba a la presidencia de la República Martín Vizcarra, por la precariedad de su condición, porque el hombre no tenía nada, ni siquiera un equipo ministerial que tuvo que trabajarlo en el avión entre Canadá y Lima, debimos comprometernos todos a un gobierno más o menos estilo Valentín Paniagua, que podría ser de transición para ver si podíamos llegar de la mejor manera al 2021. No lo hicimos. Empezamos todo el mundo a patearnos entre nosotros. El Congreso al Ejecutivo, el Ejecutivo a empoderarse de una manera que por supuesto no podía, a enfrentar al Congreso, los medios exactamente igual, la gente a polarizarse y lo que tenemos hoy es esto. Una fragilidad impresionante que se demuestra cuando el presidente de la República va a Arequipa y lo que hace sin ninguna duda es tirarse al suelo porque el hombre, vuelvo a insistir, representa probablemente el momento de mayor fragilidad en la institucionalidad democrática en el Perú. Ahora, no deberíamos habernos olvidado de eso. Claro, pero ahora estás enfrentado a una situación donde se han cometido muchísimos errores, ¿no es cierto? Porque en el caso de Tía María había hace ocho años un estudio de impacto ambiental que estaba seriamente cuestionado y que le habían encontrado 138 observaciones. En ese contexto, ¿qué tenías que hacer? Iniciar un proceso de diálogo con la población, con los técnicos que habían hecho las observaciones y desarrollar un proceso en el cual se establezca si era posible o no y bajo qué condiciones explotar esos yacimientos sin afectar la agricultura. ¿Eso era posible? Sí. ¿Eso se hizo? No. Pero, no pues, no. O sea, ¿qué cosa pretenden? Que termine bien algo que han manejado pésimo, pésimo, porque lo han manejado muy mal, porque han organizado, traían ómnibus para hacer reuniones, juntaban una gente y decían ya cumplimos con el compromiso social. Es una broma. Las puertas cerradas. Cuando querían entrar nosotros no podían. Es una falta de respeto a la gente. Y eso, ese tipo de relación es la que hay que cambiar. Pero ¿parte de dónde? Y esto es una llamada de atención a los empresarios que tienen que reconocer que así han sido las cosas. Yo una vez decía, a ver que en la conferencia anual de ejecutivos en Paracas le pregunten a los empresarios, ¿quién a qué hace obra pública no ha pagado coima? A ver si alguien levanta la mano. O sea, ¿por qué el mundo empresarial no tomó la iniciativa de discutir el tema de la corrupción y pararla? O sea, lo más fácil era acomodarse y aceitar. Y aceitar es lo que se ha estado haciendo. O sea, pretender que aceitando presidentes, ministros, funcionarios, ministeriales de todas las ciudades y aceitando periodistas para que te hagan el coro y el aplauso así de fácil. Se generen condiciones. ¿De qué se trata ahora? Terroristas antimineros. Ya todos los medios terroristas antimineros. Cuando los problemas eran otros. Entonces, a la hora que quieres hacer la obra, no puedes, pues. No puedes. Porque lo que has logrado construir es el descontento y la desconfianza enorme. El nivel de desconfianza en el campo increíble. Ese es el mayor problema ahora mismo, el tema de la desconfianza. Y va a ser bien, bien complicado resolver este asunto. Pero yo dije... No tienes una decisión optimista, pero no sé si a corto plazo se pueda resolver el asunto. Yo soy recontro optimista sobre el Perú porque... Pero no sé si hay mucho optimismo en Tía María. Yo veo la cosa muy cerrada. Mira, si el presidente de la República hubiera ido, antes de hacer nada, a Cocachacra, a reunirse con la gente, a escucharla, no a decirle a escucharla, a ver cuáles son sus razones. La historia hubiera sido otra. Pero la gente le pedía que se vaya con la licencia de construcción. No, antes. Antes de la licencia de construcción. Antes del gobierno ni siquiera se ha preocupado por el tema, por supuesto. Y ahí es responsabilidad del señor Ismo de que es el ministro de Energía y Minas. Esperaron en la última hora, esperaron prácticamente que la campana esté sonando para que esté venciéndose el estudio de impacto ambiental. Y recién ahí generaron la licencia de construcción. Ahora una cosa última. Ya pasó en Bolivia. Porque todo el mundo decía que con Evo Morales no se fue nadie, pues. No se fue nadie. Y acá hay muchísimo más riqueza que en Bolivia. ¿Tú crees que las grandes empresas no van a estar dispuestas a sentarse para discutir de qué manera lo hacemos bien? Empresas que en sus países no harían las cosas que han estado haciendo. No les conviene. Si les das condiciones de honestidad, les conviene. Ahorran un montón. Finalmente sacan las cosas bien y tienen la ley de su lado. Vámonos con Helen Meniza, San Juan del Urigancho. Adelante, por favor, Helen. Gracias, compañeros. Y es que gracias a los agentes de la Policía Nacional del Perú han desarticulado la organización criminal que fabricaba y enviaba billetes falsos al norte del país. Durante esta madrugada, con representantes del Ministerio Público se detuvo a 10 integrantes de la banda Los Chequeros, que se dedicaban a la fabricación y transporte de billetes falsos en el país de dominaciones de 10, 50 y 100 soles, además de 100 dólares. Se logró incautar durante este operativo, además, la maquinaria con la que cometían su ilícito negocio, como impresoras, insumos y placas con la que falsificaban estos billetes. La policía ha seguido sus pasos un año y siete meses atrás, luego de un paciente de seguimiento y trabajo de investigación. Se logró la captura de esta organización criminal. Entre sus miembros se encuentran Juan Carlos Vergara Mamani y Cintia Becerra Díaz. Además, Jorge Martínez Gómez, quien sería la persona que controlaba y supervisaba todas las actividades de acabado, acondicionamiento y comercialización del dinero desde el 2015. Ellos se encargaban de todo el proceso. Exactamente. Ellos se encargaban de todo el proceso de fabricación, desde otorgarle el color y la textura adecuada a estos billetes falsificados, y finalmente adecuaban el dinero en maletas para ser enviado a la libertad. Ah, la libertad. Ahora, es la tercera organización de... En menos de diez días, ¿no? De abaratada. No, pero de este tipo, ¿no? O sea, de falsificadores, ¿no? Bueno, muchas gracias a Helen Menich por la información. Vamos a regresar un rato para ver la situación de esta chica terramosa, que ha sido salvajemente golpeada por su pareja, que además, cuando la gente... Yo te venía escuchando, ¿no? Ahora, temprano, Manuel, la gente... El tipo le decía, es mi pareja, mientras le pegaba. ¿Por qué se meten? No se metan, que como es mi pareja, yo tengo derecho a romperle la nariz, ¿no? Qué cosa increíble. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es exitosa, la radio del Perú. Estamos en exitosa la radio del Perú. Hoy está en la línea el congresista Hernando Ceballos, del Frente Amplio. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, Manuel. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, y sigue esta historia de lo que dijo o no dijo, sobre si el presidente se comprometió o no. Eso, en realidad, ya no debería ser discusión. Acá estuvo, o tuvimos comunicación con el alcalde de Cocachacra, que dijo expresa y claramente que el presidente sí les dijo que se iba a cancelar la licencia de construcción en la reunión que sostuvieron con él. ¿Qué pasó? Se nos fue el congresista. Sí, aló, aló. Aló, Nicolás. Sí, justamente señalaba, Nicolás, que ayer en la reunión de portavoces, básicamente las bancadas de Fuerza Popular y otras bancadas aliadas que tienen el Congreso, señalaban su indignación, porque el presidente había dicho en el audio que iba a retroceder, pero que tenía que ver de qué manera manejaba la situación y lo planteaba como un atentado, digamos, a la libre inversión, sin realmente poder ver la situación que sucede en Arequipa. Y para eso se acordó en la junta de portavoces citar al ministro de Economía y al ministro de Energía para que den explicaciones sobre las palabras del presidente en este audio. Bueno, en medio de esa conversación, congresista Ceballos, en medio de ese diálogo de portavoces, ¿es verdad o no es verdad que se habló de vacancia para Martín Vizcarra? Digamos, vinculando, buscando alguna argumentación a partir de la conducta aparentemente errática del presidente en el tema, ¿se planteó o no se planteó el asunto de vacancia? Se planteó como opiniones sueltas, no como propuestas a debatir. Pero desde nuestro punto de vista, lo que se quiere al citar a estos ministros es no solamente levantar que el presidente ha actuado de manera irresponsable con la inversión según este sector del Congreso, sino además encontrar algunos espacios para darse la situación, avanzar en la vacancia del presidente. ¿Quiénes plantearon eso como tema? No como moción, pero por lo menos como tema. ¿Qué congresistas fueron los que plantearon la posibilidad? Como tema se plantea desde varias bancadas, incluso de Fuerza Popular, de Contigo y otras bancadas que apoyaron la avenida del APRA, que plantearon la citación, la invitación a estos dos ministros, que la actitud del presidente incluso merecía una vacancia, pero no lo plantearon como tema. ¿Por qué no lo formalizaron, digamos, si están convencidos de que eso es así, Víctor Andrés García Belaú, de la gente contigo? ¿Por qué no han tenido la valentía de decir, sí, señor, esto da para vacancia y lo presentan? ¿Qué pasó? Porque tienen temor, porque saben de que presentar una vacancia por este tema no va a tener ningún tipo de respaldo social, porque no están abordando el problema de fondo, que es lo que está pasando realmente en Arequipa, que siguen paro, que siguen las movilizaciones, que la gente está reclamando de que se anule la licencia. Lo que sorprende es que, ¿cuál es la idea de fondo que pocos se atreven a expresar de manera explícita? Que salga Vizcarra, que suba Meche, que esto continúe como está hasta el 2021, y disculpando la grosería, si siguen jodiendo en Arequipa, que les metan bala a los del Valle del Río Tambo y se acabe esta historia. Resumen. Bueno, yo creo que esta es una de las... Más o menos esa es la estrategia, ¿no?, de un sector. Esta es una de las intenciones de esta citación a los ministros, y la otra intención es que la Sociedad Nacional de Minería ha pegado el grito en el cielo porque Vizcarra señaló que había que retroceder en la licencia de construcción, cosa que no ha hecho tampoco, porque la licencia sigue vigente, pero solo estas palabras del presidente son inaceptables, porque según un sector, el propio Congreso consideran que es imposible, que es absolutamente irracional que el presidente haya planteado retroceder en la licencia de construcción. Claro, pero lo que sí es cierto hablando es que el presidente da la impresión que ha querido estar bien con Dios y con el diablo, es decir, decirle al mundo empresarial, le doy la licencia de construcción y le dice a los pobladores del Valle del Tambo, a los agricultores, le he dado la licencia de construcción, pero no van a operar hasta que ustedes no estén de acuerdo, y al final no quedó nadie contento, es decir, por contentar a todos, terminó peleado con todos. Sí, bueno, esta actitud errática del presidente, además de señalar esto en un doble discurso, de que debe retroceder, pero efectivamente no retroceder y más bien enviar a las Fuerzas Armadas, muestra que esta posición zigzagueante del presidente lo que ha hecho es profundizar y agudizar los problemas. Ahora, ¿usted cree que esa invitación para los ministros mañana, el ministro de Energía y el ministro de Economía, digamos, va a dar pie a la posibilidad de una interpelación? ¿Cómo ha visto el ánimo de sus colegas en la Junta de Portavoz? No, no, no creo, lo que me parece es que van a tratar de hacer un show desgarrándose a la vestidura, que cómo es posible que el presidente hable de esa manera, porque si quisieran tomar una actitud clara, lo que se debería haber acordado es avanzar en la moción que se ha presentado, que de hecho no está descartada y que nosotros vamos a insistir que se ponga a debate, la moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, porque consideramos que es una irresponsabilidad haber otorgado esta licencia de construcción. Pero sobre ese tema se discutió poco y más citar al ministro de Energía y Minas y de Economía por el audio en el cual aparece hablando el presidente, al gusto justamente de la Sociedad Nacional de Minería, porque lo que van a hacer es o tratar de plantear una serie de interpretaciones sobre el audio o tratar tal vez de hacer quedar mal a los ministros por haber planteado el Consejo de Minería una suspensión. Ahora, la pregunta es, ¿quién filtró el audio? Buena pregunta. ¿Y con qué intenciones? Sí, yo la verdad que no, 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 no. Bueno, el presidente dijo que la intención era presionarle, porque la reunión fue el 24, dijo hace dos días. Dos días después yo ya tenía el audio, ya me lo habían enviado y la idea era que querían presionar. Por eso él dice, en este gobierno todo se hace transparente, en este gobierno no se negocia por lo bajo, en este gobierno no hay salita del SIN, en este gobierno no se manejan resoluciones, es lo que señala, es decir, la gente que ha estado ahí ha intentado por lo menos presionarle, ¿no? ¿A quién le está hablando? Es la pregunta, porque no ha sido. A los que estaban con él, ¿no? Pero no ha sido la gente del TAMBO la que ha soltado o las autoridades de Arequipa, o sí, ¿no? Es una buena interrogante, yo creo, para saber, ¿no? ¿Qué cosa es lo que puede haber detrás? Sí, bueno, de alguna manera el presidente aparece asumiendo un nivel de compromiso en parar esta licencia de construcción, en dar marcha atrás definitivamente, cosa que no ha hecho el presidente, porque está... Ahora, ¿ustedes como bancada quieren eso? Congresista Ceballos, ¿no? O sea, ¿a ustedes parecería bien que el presidente de la República suspenda la licencia y además suspenda el proyecto? Bueno, el pueblo de Arequipa es lo que está pidiendo, porque no hay ningún tipo de licencia social, porque Boca Chacra es un valle absolutamente productivo, porque el riesgo de contaminación es altísima, porque las observaciones de la UNOPS no se han levantado tampoco, porque no se puede llevar adelante un proyecto minero sin ningún tipo de licencia social. Nosotros creemos que es una locura mantener... Y ahora Moquegua con Quillaveco también están pidiendo lo mismo, entonces hay que soltar. Y mañana, y antes en Loreto han estado pidiendo que no haya exportación petrolera, entonces hay que soltar. Y antes han estado pidiendo en el norte que no haya tampoco exportación petrolera por el tema de la pesca. Y están pidiendo además ahora mismo también, qué sé yo, acá en Paracas que no haya puertos sino turismo, en fin. O sea, ¿y cómo vamos a hacer para interpretar eso que ustedes llaman la voz del pueblo y para que esa voz del pueblo sea la que finalmente defina nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para darle por lo menos forma y para que eso sea, qué sé yo, pues legal? Esa famosa licencia social y sepamos exactamente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de licencia social, ¿qué hablamos? ¿De un paro? ¿De un cierre de carreteras? ¿De una movilización? ¿De dos detenidos? O sea, ¿cómo le doy cuerpo a la licencia social para saber efectivamente el mandato supuesto, en este caso, de Arequipa o de otra región del país? Manuel, en primer lugar, los agricultores que hace muchísimos años viven de la agricultura, de la ganadería, tienen derecho, en primer lugar, a decidir. Y el Estado, si entiende que hay un proyecto que es muy conveniente, que no va a lesionar el medio ambiente, que no es el caso de este proyecto, de tía María, tiene que sentarse a conversar con los agricultores, tiene que conversar con ellos, tiene que mostrarles un verdadero estudio de impacto ambiental, que no va a afectar sus cultivos, y además la minería debe hacerse sobre la base de un adecuado ordenamiento territorial. En Cocachacra el 96% del territorio está concesionado. Acá vamos, solicitamos una concesión y el Estado da esa concesión, y si tenemos que coimear para lograrlo, eso es muy fácil. Pero sin embargo, congresista, hay un hecho que debería estar en el centro de la discusión, que lamentablemente no hablamos de esto y es lo que debería ser nuestra agenda. Somos un país extraordinariamente rico en mineral, y en la provincia de Islay hay mineral, mineral pero para hacer rica a esa provincia. La discusión debería ser, ¿cómo hacemos para explotar ese mineral en beneficio de todos y sin perjudicar la agricultura? Y yo creo, sinceramente, que desde el punto de vista de la minería moderna, es absolutamente posible hacerlo. Es absolutamente posible. Tiene que haber alguna fórmula para hacerlo. No puede ser que la tecnología, que en otros países y en otros territorios tiene respuesta para eso, no tenga para nosotros. Pero hay que hacerlo bien y con la gente, ¿no? Está bien, por eso, en primer lugar, no es cierto que en todos lados se puede hacer minería. Hay lugares donde no se puede hacer minería, pero por supuesto que es factible en nuestro país y debe ser así desarrollar una minería, pero esta debe ser responsable. Y como dices, Manuel y Nicolás, debe darse con los mecanismos tecnológicos adecuados, la explotación a cielo abierto, como se dice en Europa o como se dice en Argentina, tiene una serie de inconvenientes. Y en áreas como Coca Chacra es totalmente imposible pensar de que una exploración a tajo abierto va a convivir con la agricultura. En otros lugares no hay problema. Ese es un tema de discusión. Y la verdad es que la discusión no se puede cerrar ni por uno ni por otro lado. Es lo que hay que discutir, exactamente lo que usted está poniendo ahora en agenda. Ahora, no sé si podamos discutir con un presidente que tiene como doble discurso, que dice una cosa por un lado y dice otra por otro lado. ¿Podemos escuchar un segundo, este segundo audio, para que escuche también el congresista Ceballos? Este es el nuevo audio difundido ayer, donde claramente la postura del presidente no queda de la mejor manera. Adelante. O sea, entonces queremos hacer el proceso para que finalmente la posición que ustedes tienen se rejita. Y finalmente se caiga. Pero hemos encontrado una salida. Entonces lo que hay que hacer es revertirlo. Pero revertirlo también administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador. O sea, ya ven. O sea, el medio yo voy a agarrar, me voy a poner en la posición de la empresa para... No, vayamos juntos. O sea, yo, la posición es técnicas. Si usted tenga, la respaldo. La respaldo para ver y fortalecer. Entonces, hagamos el camino inverso. Y eso va a ver. Si ustedes, por decir, ya, quedamos. Sacamos un documento en ese sentido. Y en un mes ven que yo no cumplo. Oye, ahí pues, hagan una medida radical. Si ven que yo he incumplido esto que estamos ahora viendo. O sea, mientras tanto, nada, nada. Ni un vehículo, no me da ninguna pierda, no me clava un clavo, nada. ¿Qué opinión tiene el congresista sobre esto? Que acaba de escuchar. La verdad que no escuché con mucha claridad el audio. No llegó a transmitirse con claridad. Bueno, él habla de hacer el camino inverso, él habla de asumir un compromiso, de que le den plazo a un mes. Si no es un mes, empiecen, por supuesto, a hacer la progresa. O sea, de revertir administrativamente el otorgamiento de la... De la licencia de construcción. Mire, Nicolás Manuel, nosotros hemos asumido una posición en relación con este tema. El compromiso fundamental que tiene un gobernante es con su pueblo. Así que yo creo que lo que está haciendo aquí Vizcarra es manejarse en medio de escuchar el clamor de la gente que está movilizada y esté en la calle y, por otro lado, las presiones que tiene la Sociedad Nacional de Miniria. Por eso es que no avanza en resolver definitivamente este tema. Desde nuestro punto de vista del Frente Amplio, nosotros entendemos que este proyecto debe anularse, que aquí el problema de fondo es que no se puede mantener más una situación detonante como la que existe en Arequipa. No se le puede mandar a las Fuerzas Armadas. El presidente debería ir a Arequipa, sentarse con la población, a escucharla y encontrar una solución definitiva a este problema. Acá lo que estamos viendo es una pugna entre los sectores que están defendiendo a la Sociedad Nacional de Minería. Perdimos la comunicación, lamentablemente. Nos vamos a ir porque nos hemos pasado del tiempo rápidamente a la pausa y regresamos. Esto es exitoso a la Red del Perú. Volvemos. Estamos dos en exitosa a la Red del Perú y este es un mensaje para ustedes. En Caja Trujillo queremos ponerle pilas a todos los emprendedores que buscan seguir progresando, porque para seguir creciendo solo hacen falta tu energía y muchas ganas. Ya lo sabes, solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio. Ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo, que hace 35 años viene impulsando a los emprendedores del país. Caja Trujillo, la caja de los emprendedores pilas. Manuel. Esta es la hora, 6 de la mañana con 36 minutos. Esta información está dando vuelta al mundo. Atención. Lo último, nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual. AP, la agencia internacional, publica los testimonios que se remontan a los años 80. Ocho cantantes y una bailarina sobre presunto comportamiento inapropiado del tenor. Grave, por cierto, insistimos, información internacional de último minuto. Es el tema del que están comentando ahora mismo todas las cadenas internacionales de noticia, que por supuesto pone en el centro de este tema a Plácido Domingo, acusado de acoso sexual. Grave, ¿no? De los años 80. Claro, además ahora hay un boom, ¿no es cierto? Porque todo esto, todo esto del acoso sexual ha estado ocurriendo, pero ha estado ocurriendo en secreto, oculto, ¿no? Nadie hablaba del tema. Todo el mundo sabía que pasaba prácticamente todas las áreas de la actividad humana, ¿no? Pero ha empezado a salir por todas partes, por todas partes, ¿no? Mi tú, ¿te acuerdas de ese movimiento? El mi tú, claro. La cantidad de mujeres que han levantado la mano, no solo mujeres, pero sobre todo mujeres. Que ha puesto en serios aprietos a directores del cine, ¿no? Y a mucha justa gente de este mundo, digamos, de referencia, como en el caso de Plácido Domingo, que tendrá que afinar hoy su voz ya no para cantar, sino para responder. Tendrá que afinar bien su voz para responder ante los tribunales, porque sin ninguna duda esto va a seguir en proceso y va a tener que responder Plácido Domingo. Lamentablemente lo nuestro también, ¿no? Con nuestro emblemático fotógrafo que fue acusado. No sé en qué terminó esa historia, ¿no? Y en Argentina con Darín, ¿no? Que también ha sido bastante conocida la denuncia contra él, ¿no? Pero en fin, vamos a abrir los teléfonos, porque Mauricio Muller lo ha dicho expresamente, ¿no? Van a presentar una solicitud de vacanza presidencial. Ahora, ayer me enteraba de lo que está pasando dentro del APRA es recontra crítico, ¿ah? ¿Ah, sí? O sea, hay todo un movimiento que desconoce la legitimidad de la dirección actual del APRA y lo que están pidiendo es una renovación completa. Entonces, ya no es solamente que Mauricio Muller no representa a los peruanos. No hay un comando de acción, ¿no? La pregunta es si representa a su partido. Comando de acción que está saliendo. Pero en fin, como fuera, como dicen los gringos, como fuera, Muller ha anunciado que el APRA va a presentar una propuesta de vacancia presidencial y queremos saber, a raíz de todo este incidente de los audios de Tía María, queremos saber cuál es su opinión sobre todo esto que está pasando. 2-5-1-9-4-22-4-6-7-4-4-9-9. Esto es exitosa, la radio del Perú. Adelante, por favor. Sí, quiero opinar, por favor. Claro, adelante. Ya. Mira, desde mi perspectiva de ciudadano, veo que todo esto no va a cambiar en nada si la población no toma conciencia, si la población no salimos a las calles. Porque, lamentablemente, hay que ser directos acá y claros. Estos congresistas saben nosotros cómo nos comportamos o cuáles son nuestras reacciones. Por eso que ellos tienen carta blanca, carta libre acá. Ellos no van a dejar el poder. La única solución acá es el pueblo. Pero tú me preguntarás o me dirás, pero el pueblo, ¿qué pueblo? O la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero, ¿de qué pueblo? Este pueblo, pues, lamentablemente, es ignorante. Este pueblo, pues, es, lamentablemente, repito mil veces, por algo nos dicen gallinas, ¿no? Me duele a mí que me digan gallina, de verdad. Pero lo somos, pues, ¿por qué? Porque no reaccionamos, no nos interesa, somos permisivos a la corrupción. Hay llamadas que cada oyente defiende. Pero qué pesimista que es usted, maestro. En otros países los admiran no solo nuestra gastronomía, sino porque acá, a diferencia de otros países, estamos metiendo presos hasta de presidentes. ¿Para ser un país de gallinas? O sea, en Colombia ya quisieran que, en términos de justicia, anticorrupción, esté pasando lo que está pasando en el Perú. En Argentina. En Argentina, en Chile. O sea, ha pasado exactamente lo mismo que ha pasado en el Perú, pero hay una diferencia. Acá están yendo presos. Allá siguen gobernando como si no pasara nada. Pero tenemos el apoyo, el apoyo de la ciudadanía lo tenemos. Tú eres consciente que la ciudadanía es consciente de esto. No escuchas las llamadas que cada uno defiende a su corrupto. Ricardo, una cosa chiquita. Dinos, ¿tú estás de acuerdo con que el tema de los audios de Vicarra da para vacancia o no para ti? Mira, lo que yo veo sobre esto de los audios de Vicarra es que Vicarra está jugando a dos cachetes, ¿no? O sea, estar de acuerdo con la confía. ¿Qué hago con la confía, como dicen ustedes? ¿Y qué hago con el pueblo? Entonces, él está en esa encrucijada, en esa disyuntiva. No sabe qué hacer. Entonces... ¿Da para vacancia para ti o no? ¿Estás de acuerdo con Mulder o no? Por favor, fuera. A Mulder, que no sé, que hay que mandarlo a Corea del Norte o a Sindapur, que lo fusilen a ese señor. ¿Y para qué estén ellos? Ok, gracias, Ricardo. 4-6-7-4-4-4-9-9-2-5-1-9-4-22. Tenemos línea abierta. Bueno, la cosa es sencilla. A propósito de los audios, hay una propuesta. Mauricio Mulder dice que va a presentar primero a título personal, que lo va a conversar con el partido, una moción de vacancia. La pregunta es para ustedes. ¿Da para vacancia? ¿No da para vacancia? ¿Qué les parece la conducta del presidente? ¿Y qué les parece la conducta de Mauricio Mulder, por supuesto? Línea abierta. Perú, hablamos claro. Hola, exitosa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Adelante, te escuchamos. ¿Cuál es tu opinión? Gracias por la comunicación. Gracias por el contacto. Hablan estupideces. Estupideces. Ahí está. 251-9422. 467-4499. Hola, exitosa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, simplemente una observación. Creo que últimamente, exitosa, en todos sus programas, solamente hay que ver a izquierdistas, comunistas, cristianistas, gente de ambos. El pueblo, la gente tiene que conocer a dos opiniones, tanto de los oficialistas, oficialistas, y también desde el otro sector, para sacar una conclusión. No llevaron solamente por un solo camino. Entonces, a Mulder, que tanto de los oficialistas, llámenlo, y que opinen, pues, directamente. A mí me llaman la verdad que es que quién. No soy de la política, pero tenemos que estar de los dos lados. Ese es el verdadero periodismo. Pero, discúlpeme, pero me parece muy injusta su crítica. Ayer, para empezar, Roque Benavides, que es probablemente el líder empresarial más representativo del Perú, ha estado, no en uno, en dos programas de exitosa. Javier Velázquez, que por citar solo uno, en una semana ha estado dos veces en exitosa. O sea... No, para los políticos, los políticos de derecha no están entrevistando ustedes. Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Para quién? Pues, a Mulder no lo llamó en ese año. Déjeme usted a través de la producción su teléfono y le mando la lista de solo de la última semana todos los políticos de tendencia no izquierdista, por decirlo de alguna manera, que han sido entrevistados acá. Probablemente no esté escuchando toda la programación. Gracias por la comunicación. 4-6-7-4-4-4-9-9. Bueno, Mauricio Mulder está proponiendo un tema de vacancia a propósito de los audios del presidente Martín Vicarra en relación al tema Tía María. ¿Da o no da? Hola, estamos con Línea Abierta. Hola, Perú. Buenos días. Buenas. Sí, buenos días. Le escuchamos. Bueno, lo que pasa es que Mulder quería 15 muertos, como lo hacía Alan García cuando arreglaba los asuntos de... ¿no? de Tía María, o las minas de otras provincias. Lo que pasa es que hay que ponerle nombre a esos muertos. Cómo están ahora sus familias, si se han quedado niños huérfanos para sentirles mejor. Porque cuando se dice 15 muertos, como si dijera 15 sacos de arroz. Lo que pasa es que esta gente quiere muertos. Este Mulder toda la vida lo ha defendido al... Alan García, al que al final resulta culpable por los obres. No entiendo, no entiendo en qué mundo estamos, amigo. Oye, está bien lo... Estoy al contrario de lo que dice el señor. O sea, ustedes muchas entrevistas que creen, ya... Lo mismo, de hace años lo escuchamos. Lo mismo. Estamos en lo mismo. Sí, pues ahí la crítica por los dos lados, ¿no? Al contrario, la crítica. Mucho que es que... Mucho Jorge del Castillo. O sea, no es posible, y esa elección debería recibir el presidente, satisfacer a todos. ¿No es cierto? No, no. O sea, nosotros lo que tratamos de estar es del lado de la gente. De repente nos podemos equivocar en interpretar cuál es el sentimiento, el juicio de la gente. Pero, por ejemplo, en este caso de Tía María, a mí me parece que esto era relativamente fácil de resolver. O sea, pero se ha manejado tan mal que estamos pagando las consecuencias, pues, ahora, al final, lamentablemente. Entonces, hay gente que piensa que la solución es Bacara, Vizcarra, que entre Meche, y de aquí nos vamos hasta el 2021 con las cosas como están. Y si hay conflictos sociales, el estilo es vaguazo. Meterle bala a la gente que protesta. O sea, y eso no ha funcionado. Pero sí hay una cosa que me preocupa, porque que el diálogo en Tía María, en Islay y en Arequipa, esté tan cerrado, y el condicionamiento es cancela el proyecto, abona a tesis como las que estás diciendo. Eso es peligroso. Por eso insistimos a las dirigencias, a la gente que representa el sector o los sentimientos de la población, a no cerrar el diálogo. Porque así como no sirve la imposición del gobierno de que a patadas hago Tía María, tampoco sirve la imposición de no hago Tía María porque no quiero que se haga Tía María. Hay que abrir un espacio intermedio donde el diálogo nos ayude al convencimiento de si sí o de si no. Claro, pero ahí son importantes los gestos. Un gesto tan simple como ir a Cocachacra y sentarse en el municipio de Cocachacra, escuchar a la gente. Cambia las cosas, pero radicalmente. La relación entre el gobierno del Perú y la gente de Islay cambiaría completamente, completamente, 180 grados, les aseguro de cambio, porque la gente lo que quiere en primer lugar es que la escuchen, que es lo que no se está haciendo hace 10 años, escucharla. No hacer juicio, escucharla. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es exitosa, la radio del Perú. ¿Cómo sintonizar exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2? Si tienes un televisor analógico, primero debes contar con una antena aérea o una antena interna amplificada, además de un convertidor de digital a análogo. Conecta la antena a tu convertidor digital análogo y este al televisor. Si ya tienes un televisor digital, tan solo conecta la antena directamente y sigue estos pasos. Para asegurarte que recibas todos los canales digitales disponibles en tu localidad, oprime la tecla Menú del control remoto. Selecciona Instalación o Configuración. Selecciona Búsqueda de canales o similar. Escoge Búsqueda automática o Sintonizar nuevos canales. Espera hasta que el receptor encuentre todos los canales digitales disponibles. Ahora ya puedes disfrutar de exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2. Comunícate con nosotros. En WhatsApp, 977-307629. Estamos en exitosa. Este es un mensaje para ustedes. En Caja Trujillo queremos ponerle pilas a todos los emprendedores que buscan seguir progresando porque para seguir creciendo solo hace falta tu energía y muchas ganas. Ya lo sabes, solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio. Ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo que hace 35 años impulsa a los emprendedores del país. Caja Trujillo, la caja de los emprendedores pilas. Manuel, bueno, una historia es la que vamos a contar a partir de ahora con el doctor Jefferson Cortés Solorza, que es abogado, pero que la verdad es que Solorza está viviendo una novela. Esta es una historia digna de Comala. Es abogado de un señor. De un fantasma. Que supuestamente está muerto. Para el poder judicial de un fantasma, ¿no? Exactamente. Fácilmente este ciudadano chino podría ser personaje de una de las novelas, por supuesto, de Rulfo, ¿no? Este es un empresario chino que se llama Duan Minxiao. Está con nosotros el doctor Jefferson Cortés, que es su abogado. Y él es un empresario que invierte en el negocio inmobiliario, ¿no es cierto? Exacto. Buenos días con todos. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Realmente soy el abogado de Duan Xin, con el estudio UVIDIA. Somos estos apoderados. Esta persona, Duan Xin, es un empresario que radica en otro país, vive acá también en Perú, compra inmuebles, vende inmuebles, tiene un inmueble y en un momento determinado lo declaran muerto. Eso, eso. ¿Cuándo lo declaran muerto? En enero de este año. Pero para estar muerto uno necesita partida de función. Acá tenemos la partida de esta función. De enero del 2018 es muerto. ¿Pero qué es lo más contradictorio? Acá muerto. ¿De qué murió? ¿De qué murió? No, acá está también. Es una cosa maravillosa. Es increíble, ¿no? ¿De qué muere? Nosotros hemos pedido el informe al hospital 2 de mayo para que nos digan de qué murió esta persona en 2018. ¿Y qué nos dice el hospital 2 de mayo? Que no lo tiene ni registrado a la persona, ni siquiera se atendió en el 2 de mayo. Y sin embargo el certificado de función dice que murió en el hospital 2 de mayo. ¿Pero qué es lo que trae consigo esto, señores? Nosotros tenemos una demanda de nulidad de acto jurídico. Entonces el juez... ¿Por qué consecuencia tiene que lo declaran muerto? ¿Para qué lo declaran muerto? ¿Por qué lo declaran muerto? Porque mi patrocinado, al ser apoderado, representado por otra persona para estos procesos judiciales en sus procesos de bienes muebles. ¿Qué es lo que dice el juez? Tenemos un acto jurídico, una nulidad de acto jurídico. ¿Y qué pasó? O sea, tienen un conflicto por una propiedad. Por una propiedad. ¿En dónde? Y como una de las partes muere, no puede, nadie puede, se acabó todo esto. Exactamente. Lo matan para sacarlo al juicio. ¿Y qué es lo que dice el juez? Esto es lo más cuestionable. Nosotros le hemos dicho al juez, oiga señor juez, acá está el ciudadano chino, no está muerto. ¿Qué nos dice el juez? Entonces, tráiganlo para legalizar su firma, para verificar si es cierto o no. Hacemos la legalización de firma ante el juzgado el 8 de febrero del 2019. Está vivo. ¿Y qué nos dice el juez? Miren lo que nos dice el juez en su resolución. Señala que como el señor ya murió para él y que hay un informe del movimiento migratorio. Que hay un informe del movimiento migratorio, nos señala el señor juez, señalando de que para él, el movimiento migratorio que lo presenta el notario, el primer notario, correcto, el primer notario presenta un movimiento migratorio. ¿Y qué le dice? Este señor salió del Perú en el año 2018, diciembre del 2017 y de ahí ya no volvió a entrar nunca más acá. En tal sentido, justo en enero del 2018 lo declara muerto. Pero eso después de haberlo, ya, entonces en el 2019 nosotros vamos con el ciudadano chino y le decimos, con mi cliente, le decimos, señor, el juez ha visto que el señor no está muerto, se ha certificado que existe, se presentó ante el juez, pero para el juzgado sigue muerto. Para el juzgado sigue muerto. Acá está, la legalización de firma, ¿quién está? Ahora, decimoquinto, juzgado civil, asociación de comerciantes, demandante, su hauchín, nulidad de acto jurídico, legalización, ¿cuándo? 8 de febrero del 2019, 2019 vamos al Poder Judicial y le demostramos que está vivo. Y sin embargo, el juez no acepta que está vivo. No acepta que está vivo. ¿Pero qué tiene el juez? ¿Qué documento tiene el juez que prueba esa? ¿Sólo el certificado de defunción? El certificado de defunción. Ahora, ¿quién firma el certificado de defunción? Porque el certificado de defunción tiene que firmar un médico. Eduardo Farzán. Simplemente el juez tiene que llamar al médico y decir, oiga señor, oiga señor, ¿a quién mató usted? A ver, este señor mató. Exacto. ¿Confirmó esta muerte? No, ni siquiera nada. ¿Certificó esa muerte o no? Ni siquiera nada. ¿Y cuál es lo más cuestionable? De que ahorita el señor juez, ¿qué es lo que dice en una de sus resoluciones? Nos dice, primero, mire, el 29 de enero del 2019, nos dice, con los escritos presentados por la parte demandante, previamente cumpla la parte demandante en el plazo de tres días para legalizar su firma. 29 de enero del 2019. Nosotros vamos el 8 de febrero del 2019 y le demostramos que está vivo. El certificado de defunción dice que un señor de 38 años, hombre con la identidad de Duan Min Shao, con carnet en extranjería tanto, fecha del fallecimiento, 20 de enero del 2018, a las 6 y 30 de la mañana en el Hospital 2 de Mayo, cercado de Lima, etcétera, etcétera. Causa de la muerte, paro cardo respiratorio. Nombre y apellido que certifica la defunción, Eduardo Farfán Castro. Ese es el médico, ¿no? El médico. Que es Colegio Médico 19-09-05. Nada, no lo han citado. Nosotros le hemos puesto... El doctor Eduardo Farfán Castro dice que este hombre está muerto, pero este hombre está vivo. Está vivo. Y en el Hospital 2 de Mayo dice que nunca lo han atendido. Ahora, otra cosa. Aquí en la parte de atrás podemos verificar quién fue la persona que señaló que mi cliente estaba muerto. Y mírenla ahora. A los 4 minutos después. A las 6 y 34, el señor Oscar César Quispe Soto es el declarante. Ah, el declarante. El declarante. Para sacarla. Exactamente. Para determinar que mi patrocinado ya había muerto. Legalización de firma. O sea, muere a las 6 y 4 minutos después solicita... Solicita el certificado. Su certificado de defunción. Y con este certificado de defunción vas al juzgado y el juzgado lo admite. Y dice, ah, está muerto. Doctor, pero qué complicado. A ver, le entrega a usted un documento del hospital. Este señor nunca ha estado. Le entrega a usted el tema del movimiento inmigratorio. Exacto. Le entrega a usted al mismísimo cliente con su documento, con su firma legalizada, con su... Ante el juez del juzgado y no nos acepta. ¿Qué nos dice ahora? Que estando a lo dispuesto, estando verificando de que existe un informe migratorio, eso es lo más cuestionable, el informe migratorio que supuestamente tiene el juez a la vista, es solamente hasta la fecha... Del 2017, dice. Del 2017. Sin embargo, nosotros hemos sacado un movimiento migratorio, un movimiento migratorio, si me permite en un momento, hemos sacado todo el movimiento migratorio de nuestro patrocinado, y nosotros podemos verificar este movimiento migratorio... Que entra y sale del país. Que entra y sale del país. Pero lo más cuestionable, y para poder verificar cuándo se desarrolla o cuándo se hace... ¿Y él entra después de muerto, él? Claro. Tengo que preguntarle así. ¿Después de muerto entró? El 8 de febrero del 2019, hace su legalización de firma ante el Poder Judicial. Si vemos... Mira, entra 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces... Después de muerto. Después de muerto. Se entra y sale del país. Pero lo más cuestionable es acá. 8 de febrero del 2019, legalizó su firma. Es correcto. Porque si vemos la entrada, ¿cuándo entra al Perú? 7 de febrero. Un día antes, para poder legalizar su firma, y que el juez vea, oiga señor juez, no estoy muerto. Pero... ¡No estoy muerto! No, no, por supuesto. No estoy muerto. Es un realismo impresionante. Hay que demostrar que estás vivo en este país. Exacto. Es la idea. Tienes que demostrar. No, señor, no estoy muerto. Hemos ido a OVMA. Hemos ido a quejarnos y no nos dan solución. Hemos ido a leer el expediente para verificar con qué informes, de dónde han sacado estos informes. ¿Por qué? Porque hay un certificado de movimiento migratorio que se ha presentado ante el juzgado y que supuestamente mi patrocinado habría solamente entrado en 2017. Y de ahí ya no se sabe nada. Entonces está muerto. Pero acá este certificado de movimiento migratorio... El muerto entra cinco veces más a Pedro. Entra cinco veces más. Entra y sale. Y miren, acá está el certificado, este movimiento, lo que dice el juez para poder rechazarnos. ¿Qué nos dice? Como el señor ya está muerto, ya no tienes nada que ver. Tenemos una medida cautelar de este bien inmueble en la cuadra 4 de la avenida argentina. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Que lo van a levantar la medida cautelar? Claro. Porque ya para el señor juez está muerta esta persona. No cree de que se haya legalizado su firma entre su despacho el 8 de febrero del 2019. No nos cree. ¿Y qué va a pasar? Las otras personas, desde el notario, estamos viendo una mala fe acá, un delito, una suplantación, una falsedad y todo lo demás. ¿Qué intervención es la que ha tenido el notario? El notario es la persona, en primer lugar, que ha realizado las compras-ventas de este señor. Ha realizado una compra-venta. ¿Y sabe cuál es lo más cuestionable de qué? Ha realizado una compra-venta y no ha transcrito. ¿El notario tiene para poder hacer la compra-venta? Tiene para hacer la compra-venta una transcripción de la propiedad del inmueble de mi patrocinado con otras personas. ¿Cuáles son las dos formas? ¿Transcribir la minuta? O, en todo caso, sacarle copia de la minuta verdadera para que obren las firmas de las personas que han firmado. Pero si transcribe, ya no obran las firmas. Acá viene el engaño, acá viene el delito. ¿Por qué? Porque si nosotros verificamos... O sea, se ha hecho una transferencia sin que participe... Se ha participado... No, obviamente no ha participado mi patrocinado. Nunca ha vendido. Pero lo que se hace acá, para no poner las firmas de quien falsifica la firma, se transcribe solamente la minuta. Esto lo hemos pedido ante el colegio. ¿Quién o quiénes se está beneficiando? Obviamente de que, para empezar, tendrían que ser las personas que han demandado. ¿Su patrocinado los conoce? Mi patrocinado, como es un vendedor, más o menos tiene conocimiento. Es un inmueble. En el cual, del 100%, mi patrocinado tiene el 78% o 80% de acciones, derechos y acciones. El otro restante lo tienen otras personas. Nosotros creemos que estas otras personas son las que quieren apropiarse de todo el bien inmueble. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿En cuánto está valorizado ese bien inmueble? El bien inmueble... A ver, vamos a ver, acá está. En la cuadra 4 dice... De la avenida argentina. Más o menos hemos hecho una cotización. El metro cuadrado, por lo menos mínimamente, vale entre 4.000 a 6.000 dólares. El metro cuadrado en la avenida argentina. Es en la zona donde están todos los centros... Zona industrial, ¿no? Zona industrial. ¿De cuántos metros estamos hablando? Estamos hablando exactamente de... Bueno, ¿y qué dice...? ¿Qué dice...? Son más o menos 200 metros cuadrados. ¿Y qué dice este señor? ¿Qué dice el señor Duan Minxiao? Obviamente que se siente perjudicado. Obviamente que se siente mal en contra de... Pero debe ser simplemente alucinante estar puesto en la situación en la que tienes que demostrar que estás vivo. Exacto. Exacto. Lo que pasa es que hemos sido... Y lo peor es que vamos donde el juez a legalizar nuestra firma y no puede ser cierto o no puede ser creíble acá en este Poder Judicial que vayas a legalizar tu firma que le digas al juez estoy vivo Acá estoy y sigues muerto. Y después te dice ¿sabe qué? Al verificar esto yo he señal... Yo he visto de que no está vivo está usted muerto y por tal motivo voy a levantarle su medida cautelar y voy a archivar todo. No señor. Entiérrese. Entiérrese. Poco más. Qué increíble. Pero en realidad me río me río pero no es para reírse, ¿no? Me pongo en los zapatos del señor Chao. Por supuesto. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Francamente. El órgano de control de la magistratura ¿por dónde anda? Sería bueno saberlo. Y eso es lo que queríamos verdaderamente señor Lucas disculpe que me interrumpa que el órgano de control que ya hemos presentado nuestra queja nos haga caso verifique al juzgado que nos haga ver no nos podemos leer hasta el día de hoy que una vez que presentamos esto no nos dejan leer el expediente no podemos tener acceso. Bueno, muchas gracias ha sido el doctor Jefferson Cortés ustedes han escuchado la historia increíble del ciudadano chino Duan Minxiao que tiene que demostrar que está vivo increíble vamos a la pausa volvemos con más esto es exitosa la radio del Perú Ayer se han empezado a correr voces en el Congreso una día se ha sido la de Mauricio Mulder en el sentido de que a raíz de los audios que se han hecho públicos de la reunión que sostuvo el presidente Martín Vizcarra con las autoridades de Arequipa en la que él se habría comprometido supuestamente a cancelar la licencia de construcción del proyecto Tiamaría se ha generado la discusión si esto podría motivar o no una vacancia presidencial estamos en la línea con el doctor Oscar Urbiola el ha sido presidente del Tribunal Constitucional y es un hombre que conoce estos temas doctor Urbiola muy buenos días muy buenos días Nicolás buenos días Manuel buenos días doctor la pregunta es ¿hay alguna digamos algún argumento a partir de lo que está pasando que pueda justificar constitucionalmente una solicitud de vacancia? tenemos que remitirlos a la constitución Nicolás y revisar el artículo 113 que establece de manera expresa cuáles son las causales para abarcar al presidente de la república y señala en primer lugar la muerte del presidente su permanente incapacidad moral o física declarada por el congreso aceptación de la renuncia salir del territorio nacional sin permiso del congreso y la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la constitución que están referidas a los casos de traición a la patria impedir las elecciones presidenciales y parlamentarias regionales o municipales así como el caso de la disolución del congreso fuera de lo previsto en el artículo 134 que es el tema de haber recibido negativa de la confianza en dos oportunidades estas son las únicas causales que señala la constitución y la incapacidad moral es decir no está definido no está definido realmente o sea porque lo que van a decir el presidente nos ha mentido y por lo tanto ha perdido la capacidad moral de gobernar que probablemente sea el argumento me imagino no estoy tratando lo que dice doctor Urbio lo que dice exactamente el congresista Mulder es lo siguiente vamos a plantear una moción de vacancia presidencial por la incapacidad del presidente de seguir gobernando el país segundo por el audio en el que se muestra conspirando contra la opinión pública y contra los peruanos digamos este sería textualmente el resumen de dos razones que establece el congresista Mulder le parece a usted que puede encajar en alguna de las causales que establece la norma en la constitución el tema de incapacidad moral no está definido en la constitución ni existen antecedentes que permitan determinar si el audio contiene alguna conducta inmoral y por otro lado el tema de una especie de daño a la nación o a la patria tampoco está previsto en la constitución en un principio podríamos decir no solo del derecho penal sino del derecho en general es el principio de legalidad tienen que estar las causales debidamente señaladas y con relación a la incapacidad moral no tenemos antecedentes salvo el caso del señor Kuczynski que se tentó por esa vía también aplicarle una vacancia pero este tema terminó más que por la vacancia por la renuncia del señor Kuczynski de tal manera que en el caso de la incapacidad moral no tenemos un antecedente y el mismo congreso recibió algunas iniciativas para precisar los alcances de lo que es la incapacidad moral e incluso iniciativas para retirar esa causal como justificación para declarar la vacancia del presidente de la república sin embargo también desde el punto de vista constitucional es una prerrogativa y la declara el mismísimo congreso de la república y todos sabemos más allá de la discusión jurídica que el congreso define cosas en función de votos y aquí la cosa es clara se presenta se necesita 26 votos luego se necesita 52 o 50 tantos para la admisión y luego se necesita un 87 para la declaratoria en sí digamos si esto se da qué instancia podría revisarla o decir que el congreso soberano poder del estado actuó mal y no encuadra dentro de lo que manda la constitución bueno en este caso se trataría de una decisión política del parlamento que en esta situación estaría determinando la configuración de una causal señalada en la constitución con un criterio político por supuesto que podría ser como cualquier otra acción que pueda dañar o afectar los derechos fundamentales de la persona generar una acción de amparo no habría otra acción respecto a esta a no ser que en contra de la resolución que tangibilice esta decisión del congreso que es una resolución legislativa podría haber incluso una acción de inconstitucionalidad pero esta acción la tendría el ejecutivo como no de manera personal por el presidente sino el ejecutivo como institución en la organización de la república creo que solamente podría haber la acción de amparo pero eso tiene todo un procedimiento y en todo caso sería una decisión política yo creo que esto lo tienen que ver digamos los congresistas apriestas son ampliamente experimentados sus dirigentes lo que han hecho de vida política en los últimos décadas no años ha sido digamos el ejercicio de la política parlamentaria y saben cuáles son los límites de lo que ha planteado Mulder por eso tal vez es una iniciativa personal de Mulder yo creo que en este caso tenemos que invocar a la reflexión por un lado hay la iniciativa de reforma constitucional sobre la cual debe decidir también el congreso de manera soberana hay toda una crisis por protestas sociales que se está multiplicando a lo largo del territorio nacional yo creo que es conveniente que en este momento no se abone más para generar una convulsión que está a su vez generando incertidumbre muy negativa para un clima de inversión desamorable muchas gracias al doctor Oscar Urbiola por atender como siempre muy claro muy gentil antes de la pausa un mensaje para ustedes en la actualidad más del 87% de las empresas a nivel mundial sufren de filtración de información es por eso que la industria requiere profesionales técnicos que dominen la ciberseguridad en Cenati se forma a los mejores expertos en tecnologías de la información y 9 de cada 10 de sus egresados trabajan antes de los primeros 6 meses de haber terminado de estudiar ahí sea un cenatino y convierte en un profesional técnico con el mayor reconocimiento y éxito laboral por si acaso la prueba de aptitud es el día 25 de agosto es cierto pues hay mucho abogado que termina siendo taxi necesitamos técnico vamos a la pausa volvemos con más esto es exitosa la red del perú ingresa a www.nuevalima.com y descubre lo que tenemos para ti tenemos lotes de 500 metros cuadrados a 25 mil 100 dólares en nuestras exclusivas lotizaciones las laderas y los frutales que puedes separar ahora mismo con solo 100 dólares si quieres más información ingresa a www.nuevalima.com o búscanos en nuestras redes sociales para términos y condiciones ingresa a nuestra página web la ciudad blanca la ciudad blanca está de fiesta feliz 479 aniversario Arequipa con el festival de la calle miércoles 14 de agosto llega desde Puerto Rico la universidad de la salsa la universidad de la salsa a comer pasteles a comer leche el gran combo por Colombia por Colombia por Colombia por Colombia por Colombia los Latin Brothers fuma el barco fuma el barco y por el Perú en la última ronda y a la casita los cinco de oro corazón serrano Arequipa festeja miércoles 14 de agosto en el estadio un bacoyo desde las 8 de la noche imposible perdérselo estamos en exitosa la radio del Perú y está en nuestros estudios el señor Manuel Vázquez Martínez él es el vocero del comité de gestión pro construcción de un hospital de salud en Puente Piedra que hace rato que están en esto bienvenido muy buenos días buenos días señor Lucas señor Manuel ¿cómo está? ¿cuánto tiempo que están ustedes reclamando? nosotros ya tenemos ya cinco años reclamando pero el problema es que en Puente Piedra ya no tenemos terreno para construir entonces tenemos el hospital de Puente Piedra que no tiene la infraestructura ni el equipamiento y nosotros tenemos que ir a Sabogal o otros hospitales que son de un mes dos meses para la atención entonces nosotros hemos conversado con el doctor Sanelli del Sabogal y él nos dijo nosotros tenemos presupuesto lo que no tenemos es terreno ustedes de repente búsquense un terrenito entonces nosotros buscando terreno encontramos que todos los terrenos de Puente Piedra del Gramadal ya este el señor anterior alcalde Milton Jiménez Salazar ha reconocido a la compañía agrícola de Lima Marzano como dueño entonces los Marzanos ahora son dueños del terreno y no hay no hay un terreno como para hospital y que eran terrenos públicos digamos terrenos de personas que poblaron el Gramadal los primeros los que fundaron Puente Piedra tenían terrenos tenían chacras y tenían su casita en el casco urbano y sus terrenos eran de 5.000 2.000 hasta 3.000 metros cuadrados y la ley 14.011 le permite tener esa cantidad de terrenos y también la ley 14.011 permite que se le dé título de propiedad a cada uno de ellos también tenemos una resolución suprema de 1942 que nos da el derecho de posesión y prohíbe a terceros perturbar ese derecho de posesión entonces esto el alcalde Milton Jiménez no ha respetado la ley ni tampoco ha respetado la resolución para decir que los más sanos son dueños de ese terreno y COFOPRI también ha desconocido la ley y también ha desconocido la resolución suprema y ha permitido hacer una nueva formalización para dar título ¿de qué área estamos hablando? estamos hablando de 8 millones de metros cuadrados 8 millones que en el año 1909 este los registros públicos lo inscribieron a nombre de Marzano sin tener escritura pública y solamente porque habían puesto los límites hay una disputa ahí pero lo que se necesita es un hospital con urgencia y me imagino que lo que se necesita disponer de un terreno libre no son puestos 8 serán 6 mil 7 mil necesitas hectáreas necesitamos 10 mil metros entonces encontramos un terreno en Choqué Rosaluz al frente hay un cerrito en Choqué en esa papita entonces resulta que ese terreno es de recreación pública de acuerdo a las resoluciones que ha hecho el Consejo Provincial de Lima lo ha declarado de recreación pública en evaluación arqueológica eso fue un asentamiento humano pre-inca resulta que nosotros vemos que hablamos con la municipalidad para que ese terreno de repente se pueda hacer el hospital ahí porque tiene 27 mil con 10 mil se puede hacer el hospital y el resto puede seguir de recreación pública pero resulta que la municipalidad de Potepier en el tiempo de Milton Jiménez había dado certificación de posesión por 3 mil metros a personas que invadieron ese lugar entonces nosotros denunciamos eso ante el Consejo de Ministros el Consejo de Ministros dio orden para que se haga la investigación y llegó a la Fiscalía la Fiscalía mandó al archivo nuestro expediente y los invasores buscaron a alguien que se suponía que era un dueño fueron posiblemente los registros públicos y encontraron que alguien era dueño del terreno y no era de la municipalidad entonces resulta que nosotros también hemos ido a registros públicos y encontramos pues que un señor extranjero era dueño de ese terreno que había pasado que en el año 1995 el Ministerio de Agricultura le dio licencia para que presente un proyecto de irrigación y él se demoró un año para hacer el pozo y la tubería pero no no le dieron este no le pusieron condiciones se supone que el Ministerio de Agricultura da terreno para que que lo siembra o que haga una granja y en teoría debería revertir cuando no ocurre debería revertir entonces como nosotros hemos visto que ese terreno de 1960 se lo adjudicaron sin ninguna condición y estaba valorizado en 11.000 soles y después de dos años este señor lo vende por 100.000 entonces nosotros hemos pedido al Ministerio de Agricultura con un oficio de que ese terreno sea revertido al Estado porque nunca se sembró se dejaré nula la venta y se revierta al Estado se revierta al Estado y que el Estado se lo dé a la salud porque la salud tiene el dinero para construir a mí lo que me resulta increíble yo lo voy escuchando señor Vázquez y digo parece loco ¿no es cierto? salud tiene plata para construir hospitales la gente necesita un hospital para no pasar las pesadillas que significa atenderse en la salud precisamente por la falta de infraestructura y de servicios y ustedes y ustedes tienen que estar peleando porque les venga un terreno y decir no entiende qué es lo que pasa para qué están las autoridades nosotros somos adultos mayores 75 años y tenemos la penosa trayectoria de ir a un hospital y te dicen venga usted mañana pasado o venga después de un mes dos meses tres meses y mientras tanto nuestra enfermedad continúa entonces nosotros hemos querido a pesar de que tenemos esa edad estamos buscando porque yo soy hijo de fundadores del Instituto Puente Piedra y somos los más conocedores de la problemática de Chictal porque todos estamos de esa edad y trabajaban en la industria automotriz un montón de gente trabajaba para los jóvenes que no lo saben en el Perú había industria automotriz o sea la tremenda fábrica de Volkswagen que se llamaba Motor Perú estaba en Puente Piedra tremenda fábrica que además era una fábrica de ensamblaje de automóviles se traía una parte de las cajas de la CKD pero un montón de partes se producían en el Perú también es decir era una industria que promovía otras industrias todo eso desapareció por supuesto teníamos el ferrocarril Lima que se perdió ahora con ese si hubiéramos conservado el ferrocarril llegábamos en media hora a Lima pero ahora son dos horas que nos pero para la atención de la gente de salud en toda Lima Norte el único hospital es el que está ahí en que no tenía título de propiedad el hospital donde se atiende toda Lima Norte está ahí en justamente en el casco urbano en el corazón de Puente Piedra un hospital donde se atienden ustedes ahora ahí tenemos el ambulatorio de de Soledad y a donde tenemos un clínico y si no tenemos que ir al Sabogal al Sabogal y el Sabogal es el que cubre toda Lima no estamos hablando de Carabahío Coma Puente Piedra Carabahío no tiene hospital tampoco tiene un hospital pero le falta pues infraestructura le falta equipamiento entonces también ellos están luchando por eso pero nosotros tenemos del río hacia el norte hasta Ancón no hay pues una buena atención hasta Ancón hasta Ancón no hay no hay y cuántos todos los cerros están poblados pero eso por eso o sea en medio de todo Manuel yo soy optimista porque creo que las soluciones están ahí porque la discusión es que no hay plata no si hay plata no hay terreno hay terreno pues es cosa de tomar la decisión es decir necesitamos de un metro en 30 días consigo los 10 metros y los marzanos no pueden tener algo de generosidad esos 8 millones 10 mil no hay nada los terrenos para no entrar en pelea para no entrar en disputa pero la verdad es que para eso hemos hecho con FOPRI ¿verdad? hicimos con FOPRI para regularizar estas cosas y no se regularizó y por eso siguen los tráficos de terreno en todo el país ellos tenían que hacer saneamiento físico para llegar y encontrar que la partida de los marzanos pero digamos de repente una gestioncita a los marzanos 8 millones de metros cuadrados 8 millones de metros cuadrados los cerros los arenales los cerros no se siembran ni los arenales tampoco entonces no le pidieron a ellos este proyecto de irrigación y como son dueños ahora los terrenitos que están cercaditos meten y meten su letrero que dice propiedad privada y ponen ahí personas para que cuiden lo que nosotros queremos denunciar es que el Ministerio de Agricultura no tiene facultades para regalar terreno pues dice que no procede nuestro pedido porque no se le puso ninguna condición al señor que se lo adjudicaron ¿cómo va a ser posible que no se le ponga ninguna condición? la condición es que lo siembre te entrego el terreno implícita en concesión pero no te pongo ninguna ninguna condición además eso no tiene ninguna lógica cuando se pedían terrenos agrarios estaba implícito el resultado que era para sembrar si no sembraba se revertía ese es el argumento para toda la reforma agraria en los años 60 eso es lo que nos dice y eso es lo que queremos denunciar lo que está claro es que el otorgamiento de la propiedad acá fue irregular no cumplía los requisitos de ley que establecía obligaciones exactamente y todavía enumeran acá el artículo 88 de la Constitución Política del Estado que dice que el Estado apoya preferentemente la propiedad la garantiza dice ahí arriba no la propiedad claro o sea le adjudicaron y encima a ver a ver si si ayudamos a resolver el problema de salud tiene plata en la zona norte de Lima se necesita un hospital hay plata y hay necesidad y hay terrenos hay claro no pueden resolver ese problema señores de salud señores de la Municipalidad de Puente Piedra señores del Ministerio de Agricultura por favor y señores de la empresa privada como dice Manuel o sea no puede la familia Marzano ceder 10.000 metros porque hay un hospital y se atienda la gente por favor Marzano le está quitando los terrenitos a la persona increíble increíble ha estado con nosotros el señor Manuel Vázquez del Comité de Gestión Pro Construcción de un Hospital de Salud en Puente Piedra ustedes lo han escuchado increíble antes de ir a la pausa podemos señora Magariño ahora que Mulder está de moda otra vez se acuerdan se acuerdan lo que dijo Mauricio Mulder sobre los Panamericanos o ya no se acuerdan a ver vamos a acordarnos a ver podemos 1200 millones de dólares esos son los Panamericanos y se van a designar así a dedo yo le pregunto a priori con las investigaciones que hemos estado recién en este programa yo tengo definido hace muchos meses que ese tema de los Panamericanos no se deberían realizar así es ¿usted también coincide con esa opinión? pero si yo lo he dicho aquí mismo en tu programa ¿y Fuerza Popular también coincide con eso? no lo sé ellos no los he escuchado tan enfáticamente porque el tema podría ser bueno pues ok asumamos el costo político tanto las bancadas en el Congreso Fuerza Popular y el Ejecutivo decir no se pueden hacer los Panamericanos porque no hay plata y porque finalmente el deporte a quien le vamos a dar se supone ese dinero no está en capacidad de gestionar lo peor es que si hay plata porque van a sacar de todas partes para que haya plata entonces no va a ser el problema de la plata el problema es que van a despilfarrar esa plata porque si en dos años no han hecho absolutamente nada en lo que queda van a comprar a locas y a primera así como se han comprado las laptops así se va a hacer todo el gasto de los 1200 millones de dólares del Ministerio de Educación porque ya no tienen tiempo de hacer no, pero dice cosas peores con más milagueras y eso ha sido creo en el Canal N brutal lo que dice no sirven para nada no sirven para nada los Panamericanos ¿para qué lo vamos a hacer? y en el mismo video que se ha viralizado recuerdan lo que decía Luz Salgado que también decía que era ¿para qué perdemos tiempo y gastamos plata en esto? y hay imágenes celebrando ahí con la banderita en la mano los exitosos Panamericanos pero en fin antes de la pausa un mensaje para ustedes en Caja Trujillo queremos ponerle pilas a todos los emprendedores que buscan seguir progresando porque para seguir creciendo solo hace falta tu energía y muchas ganas ya lo sabes solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo que hace 35 años viene impulsando a los emprendedores del país por eso Caja Trujillo es la caja de los emprendedores pilas volvemos el mundo es más competitivo y egresados con experiencia y lo que exigen las empresas en la UAP vivirás la experiencia desde adentro aprendiendo día a día con la tecnología del mundo real más de 600 laboratorios 6.500 equipos de informática 2.400 docentes con maestría y doctorado y una inversión de más de 100 millones en tecnología ven y descubre la nueva UAP examen de visión 30 de agosto trepanación craneana se creía que este tipo de cirugías podía curar la migraña felizmente en la actualidad existe paramidol migraña que con su fórmula ideal lo convierte en la perfecta solución contra la migraña con paramidol migraña la migraña se va un buen producto de un gran laboratorio Instituto de Belleza La Casa de Lista Avenida Arequipa 2601 Lince Teléfono 2466399 Lleva siempre la noticia a todos lados en tu celular Descarga la aplicación exitosa noticias de App Store y Play Store y escucha exitosa en vivo para que estés bien informado actualízate siempre con exitosa Estamos en exitosa la radio del Perú que días intensos que nos han tocado vivir alguien tiene días intensos en el Perú es el general Jorge Chávez Cresta jefe del INDECI bienvenido muchas gracias gracias por la oportunidad señor Rosas muchas gracias por la oportunidad de poder ir usted acá entrenó se era consciente en lo que se estaba metiendo cuando aceptó ser jefe del INDECI lo que iba a ser su vida creo que cuando uno asume una función y una responsabilidad tiene el compromiso de poder servir a su nación en los aspectos en los aspectos que conoce y en lo que puede desarrollar justamente para en la tarea de defensa civil llevar a cabo el encargo que ha sido otorgado por confianza por el señor presidente por el señor ministro de defensa por la presidencia del consejo de ministros para llevar a cabo un trabajo y este no solamente un trabajo individual sino un trabajo en equipo que nosotros hacemos en toda la plataforma del sistema nacional de gestión de riesgos deshacres justamente para proteger a nuestra nación Ahora, porque el problema que tenemos en el Perú es que somos un país altamente sísmico entonces eso implica un riesgo somos un país expuesto por el fenómeno del niño y el cambio climático a las inundaciones ¿no es cierto? y a la lluvia y a los deslizamientos pero somos también un país expuesto al friaje por el otro que es el otro rostro del cambio climático pero encima tenemos volcanes ¿no es cierto? y volcanes que estaban premiados El problema no son esas condiciones solamente sino que no hemos tomado como criterio para construir país esas condiciones somos sísmicos excelente vamos construyendo Perú con ese condicionamiento somos un país que tiene mar y que podemos tener alguna complicación ok, hay que construir país con esa condición somos un país que tiene friaje ok, hay que construir país hay que construir urbanidad con esa condición es lo que no hemos hecho lamentablemente debido a la característica geográfica de nuestro territorio y al cambio climático que viene sucediendo en los últimos años somos el tercer país en el mundo en el ranking de que estamos propensos a los desastres naturales lo único que nos falta para ser el primero es tener tornados y huracanes ni lo nombra pero tenemos con eso nos sacamos el guacho pero tenemos todos los fenómenos naturales y todas las características para estar propensos a escenarios de riesgo es por eso que nosotros tenemos que trabajar en función a eso con nuestras autoridades y con nuestra población es por eso que este 15 de agosto que es una fecha que se cumple desde el 2007 que hubo un sismo de gran magnitud en la ciudad de San Andrés en la caleta de Pisco de que se produzca un sismo de gran intensidad y que afectó a gran parte de nuestra población en esa zona es de que se ha conmemorado esta fecha para llevar a cabo un simulacro nacional a las 15 horas el 15 de agosto 3 de la tarde sí 15 horas 3 de la tarde el 15 de agosto un simulacro a nivel nacional en la parte litoral de nuestro país va a ser simulacro de sismo con posterior tsunami y al interior de nuestro país simulacro multipeligro ¿qué significa esto? eso que cada gobierno regional cada gobierno local ha escogido un escenario de riesgo en coordinación con la plataforma del sistema nacional de gestión de riesgos de desastres para llevar a cabo su plan de contingencia ante un escenario voy a poner un ejemplo en Huancabelica por ejemplo que se producen muchos deslizamientos se escoge una zona se elabora el plan de contingencia y se procede a hacer todas las acciones correspondientes para protegerlo en otro sitio por ejemplo Uvinas o en Tixani hacer los procedimientos para la evacuación ante una posible erupción volcánica entonces a nivel nacional nosotros estamos llevando estos planes la validación de los planes de contingencia pero también con apoyo de nuestra población si no tenemos el apoyo de la población la tarea se nos hace más difícil yo recuerdo que en el caso de México donde increíblemente coincidió el día del simulacro al día del terremoto que se repitió además en la misma fecha del catastrófico terremoto anterior y lo increíble es cómo funcionó digamos la conciencia de prevención como el que la gente estuviera preparada y se hubiera que hacer o sea permitió no solamente salvar muchísimas vidas sino permitió reaccionar rápidamente para atender a los afectados si por ejemplo yo quisiera poner un ejemplo clarísimo el año pasado en el segundo simulacro que hicimos en horas de la tarde en cercano al bocán de Tixani en San Cristóbal de Calacoa llevamos a cabo una evacuación ante una posible erupción del bocán de Tixani esa experiencia que nosotros hemos hecho en esa región nos ha servido para que este año podamos hacer todos esos procedimientos en Uvina cuando se presentó lo de Uvina estaba claro todas las dificultades todas las acciones todo el planeamiento y todo lo que hemos llevado a cabo estamos mejorando cada vez con apoyo de la población con apoyo de las autoridades para poder llevar a cabo acciones estos simulacros y el comportamiento de la gente se va sistematizando es posible que ustedes hagan una evaluación y nos digan por ejemplo como hemos ido mejorando en los últimos años en participación en aminorar el tiempo digamos para salir y buscar espacios seguros en reducir los impactos respecto a lesiones y a muertes ¿cómo estamos en eso general? por ejemplo cuando nosotros llegamos en el año 2017 encontramos una participación del 30% de nuestra población 30% el último simulacro hemos llegado cerca del 70% de la población cuando nosotros hicimos el escenario en ventanilla con participación de la autoridad local y regional encontramos una masiva participación no solamente de la población sino de todas las autoridades que estaban en ese momento para ayudar a la población y que evacúen de instituciones educativas de instituciones del Estado de instituciones privadas aglutinamos cerca de 3.000 personas en un lugar en un área donde debería estar esa persona como ejemplo ese de ventanilla estamos avanzando en cada uno de los sectores este simulacro por ejemplo que se va a realizar este jueves 15 en la ciudad de Lima hemos encontrado dos focos que nosotros queremos tomar al toro por las astas por ejemplo uno es Mesa Redonda y otro es el Emporio Comercial de Gamarra muy pocas veces se lleva a cabo este tipo de simulacros de sismo y como consecuencia del sismo un incendio queremos ver en coordinación con las autoridades como están organizadas esos sectores tanto Mesa Redonda que ha tenido dos eventos muy delicados uno hace años con muerte de personas y hace unos meses con un incendio que pudo ocasionar la muerte de personas gracias a Dios que fue en un feriado en Semana Santa ok ahora hay que ponerle un poco de atención digamos mayor al tema de lo que ha pasado ahora mismo en Costa Verde así es si uno ve sismo no sé el impacto ahí en la zona de los acantilados ahora en Magdalena pero por supuesto uno puede seguir Barranco uno puede seguir antes Miraflores y lógicamente San Isidro hay que ponerle un poco de atención al tema está dentro de lo que corresponde a la preocupación Muchísimas gracias por informar el día de ayer hemos tenido una reunión con el Instituto Geofísico del Perú con el CENEPRED con todas las instituciones involucradas con la municipalidad de Miraflores con San Isidro con Barranco en el sentido de estimar el grado de vulnerabilidad y de riesgo que existe actualmente en el acantilado de la Costa Verde como consecuencia del deslizamiento si uno hace un poco de historia que hemos hecho en esa reunión también con el alcalde de Magdalena hemos podido ver que en el año 1964 donde ha habido ese deslizamiento era un hueco y ese hueco fue rellenado para hacer viviendas que es lo que nos dijo el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurso acá que parte de esos acantilados son productos de relleno de la construcción del Sanjón de la construcción para ganar espacio y hacer viviendas de tipo hotel o de tipo edificio entonces en un trabajo que estamos haciendo con la municipalidad de Magdalena con la municipalidad de Lima de ver qué tipo de declaración se puede hacer ahí de emergencia para llevar a cabo los trabajos inmediatos para garantizar la protección de esas personas que están viviendo pero podrías llevarnos eso a una a una conclusión es decir que hay edificaciones que no corresponden y que hay que llegar a la conclusión de decir señores perdón pero retírese porque acá hay riesgo de vida en función al informe técnico que hemos empezado el trabajo técnico nosotros le vamos a trasladar ese informe técnico y esa asistencia a la municipalidad Magdalena quien tiene la competencia de tomar las acciones y decisiones que usted acaba de decir se ha hablado de decisiones que pueden ser muy duras pero que hay que tomar ¿no es cierto? porque una parte es los simulacros que están muy bien pero ustedes en defensa civil constantemente están emitiendo alertas con respecto a la presencia de poblaciones en lugares que son altamente vulnerables es decir lugares donde no debería estar viviendo gente ¿no es cierto? por diversas razones desde el tema de Lubinas y los otros volcanes hasta zonas de riesgo de deslizamientos ¿no? pero por el otro lado hay construcciones como la de los colegios que no deberían estar es decir no son aptas para desde el punto de vista de la seguridad para prestar ningún servicio ¿cómo? es decir ¿qué es lo que está pasando? porque ustedes entiendo están emitiendo reportes pero ¿y el siguiente paso? sí desde el punto de vista de competencias es el Centro Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres que determina los escenarios de riesgo en coordinación con Defensa Civil eso se lo trasladamos nosotros a la autoridad competente la competencia está sobre los gobiernos locales sobre las municipalidades y son ellos los que deben determinar que esas construcciones no deben de continuar que no se deben de ejecutar y por lo tanto deben desde el punto de vista legal vuelvo a repetir tomar las acciones para que ellos puedan salir de ahí en el caso por ejemplo de Magdalena cuando nosotros emitamos en coordinación con el CNPR un informe técnico sobre lo que está sucediendo realmente ahí trasladárselo a Magdalena y Magdalena tomará las acciones correspondientes pero en esta parte me interesaría puntualizar una cosa existe algún tipo de responsabilidad de la autoridad competente notificada por los informes que usted ha señalado que si no hace nada se establecería algún tipo no sé de media punitiva responsabilidad penal omisión o lo que fuera le pregunto porque el otro día hemos estado en dos instituciones educativas Nicolás te acuerdas claro ahí los simulacros dicen a los chicos pónganse en fila salgan ustedes caminando vayan a la zona segura así sobre círculos pero la infraestructura la infraestructura está tan tan mala que estoy seguro que ni tiempo para parárseles no porque se cae encima de ellos ahora ya hay informes ustedes actúan bien defensa civil si hace el informe el informe establece aquí no puede estar nadie pero están los chicos pregunto si el informe le llega al alcalde al gobernador al responsable y no hace nada existe alguna penalidad sobre ellos debería existir los órganos competentes encargados de ejercer ese control tenemos tres el ministerio público la defensoría del pueblo y la contraloría general de la república sobre esos tres aspectos nosotros también trabajamos en el desarrollo de las competencias que deben haber en torno a la parte de defensa civil pero yo quisiera ahondar porque si existe mucha preocupación por parte de la municipalidad metropolitana de Lima y de la municipalidad de Magdalena sobre este caso y no solamente sobre eso porque el señor alcalde nos ha pedido es expandir el área del informe técnico porque frente a las dos vías se ha construido como una especie de barrera de un enrocado para que la playa no erosione la parte de la vía pero la está haciendo entonces nos ha pedido que hagamos ese informe técnico también entonces si hay una preocupación es una nueva autoridad la de Magdalena así como la de Lima y estamos trabajando para que en más breve plazo poder emitir los informes técnicos correspondientes y que se tomen las acciones téganlo por seguro que todas las instituciones en este caso particular vamos a tomar todas las acciones para evitar cualquier tipo de accidente en 30 segundos general y dirigiéndose a todo el país porque la radio llega a todo el Perú ¿cómo hacemos para participar este 15 de agosto en este simulacro multipeligro de las 3 de la tarde en todo el país? por favor bueno como pobladores primeramente organizar nuestro plan de emergencia familiar en nuestra vivienda y en nuestra oficina como persona humana si nosotros no somos conscientes de que estamos expuestos a un escenario de riesgo donde estamos trabajando y donde vivimos no podemos protegernos y no nos ayudan porque una población organizada hace que el trabajo ante una emergencia sea focalizado no generalizado entonces le pedimos muy respetuosamente a nuestra población participen activamente solamente le pedimos 30 minutos 30 minutos nada más empieza a las 3 y a las 3 y 30 se levanta y termina este ejercicio y en nuestras autoridades que validen sus planes que participen sus autoridades sus evaluadores de riesgo todos los que son parte de su grupo de trabajo y su plataforma multisectorial van a participar todos los sectores que están en la primera respuesta fuerzas armadas policías bomberos este público en general y queremos que cada ejercicio que nosotros llevamos a cabo sea con mayor participación de nuestra población de autoridades muchas gracias general a ustedes por la oportunidad como siempre de contribuir a la gestión de riesgo de sal el general Jorge Chávez jefe de INDES ha estado con nosotros nos vamos a la pausa volvemos con el tigrillo navarro regresamos estamos en exitosa la radio del Perú me acaban de escribir personas que conocen al médico que aparece como firmante del certificado de defunción del ciudadano chino dice que el médico nunca ha firmado ese certificado que le han falsificado su firma es que es elemental que lo primero que tenía que haber hecho el juez es llamarle al médico dice que el certificado de defunción es falso el doctor nunca lo firmó o sea que encima le han falsificado la firma increíble pero dime tú que juez es el que está haciendo eso desde enero increíble dándole todas las pruebas de que el ciudadano chino está vivo pero el juez insiste que está muerto lo ha visto cara a cara que está vivo no pero está muerto por ahí estamos enlazados con Agustín Cayata Venegas él es presidente del frente de defensa de los intereses de Moquegua en Moquegua hay una paralización en contra del proyecto minero que ya ve con lo cual ha causado una gran preocupación queríamos saber en primer lugar señor Cayata muy buenos días buenos días señores periodistas Nicolás Lucar y Manuel Rosas y a todo el Perú también los buenos días correspondientes ¿cuáles son las motivaciones de la paralización en Moquegua en este momento? en principio esta paralización que no es la primera ni será la última definitivamente es porque la población de Moquegua en su totalidad en su gran mayoría apostamos por la vida por el agua porque definitivamente los referentes que tenemos hasta el momento son preocupantes niveles de afectación en niños pero el último indicador que tenemos es los 62 niños de Acango Torata y Carumas en dos metales pesados como son el arsénico y el caño han sido pues totalmente elevados ¿no? y hemos tenido la visita de ministros de carteras correspondientes pero hasta el momento no hay ninguna situación que pueda albergar esperanza o una actitud mucho más proactiva y positiva en referencia a la contaminación nosotros tenemos por ejemplo el antecedente de Sauder definitivamente que es totalmente desastroso por eso es que nosotros definitivamente le decimos pues no a Keyabeco pero está diciendo usted que el problema con Keyabeco es también contaminación afectación al medio ambiente señor Callata porque inicialmente incluso a partir de lo que ha señalado el gobernador regional el señor Cuevas y algunos otros dirigentes se entendía que era por un asunto de falta de cumplimiento en un compromiso específico de la empresa que es este tema de la contratación de material de obra de mano de obra de la zona y del lugar en un porcentaje me parece cerca del 70 u 80% usted nos dice hoy que también hay un asunto de contaminación mire en realidad es un tema que mire esta mesa de diálogo que lo conoce perfectamente porque en ese entonces era presidente regional el señor presidente de la república definitivamente se da con la resolución 66 en el año 2012 y hablar pues de más incumplimiento definitivamente no es el punto central que definitivamente con la cual levantamos las banderas de lucha y de reivindicación aquí simplemente hemos comprendido y entendido que si nosotros como población como región no apostamos por el agua por la agricultura y por las futuras generaciones el estado poco o nada va a ser al respecto a estas por ejemplo pretensiones que tenemos como pueblo ¿no? de definitivamente ¿cómo estaría afectando este proyecto minero que Abeco a la zona? ¿cuál sería la afectación al medio ambiente? mire en cuanto por ejemplo que Abeco significa una fiel copia fotostática en exactitud por ejemplo por así decirlo por el tema de el yacimiento minero de Saúl del Perú ¿no? es una fiel copia ¿no? nosotros tenemos toda la documentación hemos hecho llegar a los diferentes niveles de gobierno tenemos los cargos correspondientes los indicadores tenemos las muestras todo les hemos hecho llegar pero hasta el momento definitivamente no vemos una respuesta del gobierno de las situaciones correspondientes es decir lo que lo que queremos entender es lo siguiente de lo que se trata es de cuestionar los incumplimientos de la empresa compromisos adquiridos como por ejemplo el de la contratación de mano de obra local la empresa ha dicho que ellos se habían comprometido a contratar de la mano de obra no calificada el 80% en la zona ellos dicen que han contratado al 96% en la zona o sea que digamos pero eso es una discusión pero la que están planteando ustedes por lo que le entiendo señor Cayata es un asunto más grave usted dice que Cayabeco no debe ir que no es un problema de incumplimiento de acuerdos si en realidad no es un cumplimiento han habido por ejemplo que han querido centrar sobre esa posición y nosotros definitivamente no podemos poner en riesgo las futuras generaciones por un tema de cumplimiento de trabajos que simplemente en una etapa de preparación de mina pues definitivamente será un año más en el pico más alto después definitivamente la mina va a requerir poco personal ¿no? en el tema de cumplimientos jamás nunca la empresa ha pretendido cumplirlas ¿no? porque ahí está el tema de la carcerización por ejemplo ya tiene un muerto un fallecido por trabajos casi y tiene varios por ejemplo accidentados ¿no? entonces desde ahí no sé cuáles sean los estándares de la empresa que aplica para diferentes políticas empresariales que termina pero definitivamente tienen horarios por ejemplo casi de esclavitud ¿no? que ya ni se debería practicar en estos tiempos ¿no? pero entonces la protesta señor Cayata va y apunta hacia eso es decir hacia que Quellaveco no va si en realidad es un tema de que nosotros hemos apostado por el agua estamos apostando por la vida y definitivamente pues este está en un cauce de río ¿no? incluso la Quellaveco mismo está en un área de contingencia hídrica definitivamente ¿qué pasaría mañana si Moqueo por ejemplo pierde esta área de contingencia hídrica? pero eso ya se sabía ¿no? digamos esas condiciones ya se conocían y a pesar de eso lo que se ha establecido es una mesa de diálogo conversación permanente precisamente para evitar todos los riesgos y afectaciones al medio ambiente y se supone que Quellaveco estaba yendo de manera positiva ¿qué es lo que ha cambiado ahora? miren no es que haya ido entre comidas de manera positiva y definitivamente aquí este nunca ha habido un nivel sino que lo muestren ¿no? un nivel por ejemplo en Museo ya que tenga un nivel definitivamente este mucho más alturado mucho más de debates de temas técnicos y no se puede pues definitivamente afectar un cauce de río y es más es el único río de aguas puras y limpias que tenemos ¿no? entonces al hacer un túnel de desvío definitivamente hay muchos temas técnicos claro pero se supone que esas discusiones debieron ser superadas con el estudio de impacto ambiental y la licencia social porque se supone que esto tiene que haber sido consultado y concertado con la población ¿eso no ha ocurrido? se ha llevado de manera inmediata de manera inmediata es tanto así por ejemplo y sino que muestren los documentos o los videos o los audios en los cuales por ejemplo se han hecho estos espacios en los términos y en los momentos adecuados e indicados ¿no? esto nunca se ha dado y por eso es que definitivamente pues siempre se ha inclinado la balanza hacia una imposición por ejemplo manejado muy hábilmente en el tema de que Kelleveco significaba el progreso y desarrollo el trabajo y facilitar por ejemplo a los empresarios ¿no? entonces siempre se ha direccionado hacia ese punto lo cual por ejemplo hoy día no significa también un gran referente en el tema del empleo o de los contratos ¿no? Ok ahora no va a la mesa de diálogo entonces señor Cayata se acaba la mesa de diálogo es que la mesa de diálogo ya se terminó incluso por el ministerio correspondiente que indicaba que ya no iba más lo que ahora se ha dado es una resolución ministerial la 181 donde definitivamente se forma un grupo de trabajo denominado pues comité de monitoreo de verificación la cual también indebidamente no ha tenido la participación de todas las organizaciones ¿no? ahí ha habido también un manejo de las autoridades como son los alcaldes incluso los gobernadores Una pregunta final señor Cayata ¿cuán importante es la paralización en Moquebo en este momento? ¿están paradas las actividades? ¿está parada la actividad comercial? ¿cuál es la situación? En realidad en estos momentos no es tanto así y hay que ser siempre realistas pero también hay un tema de desgaste ¿no? incluso ahora estamos ya direccionando la lucha por ejemplo a nivel regional pero lo que sí debemos puntualizar una vez más es cuál es la plataforma de lucha ¿no? o sea no podemos hablar por un tema facilista como es el trabajo o dicen los contratos sino aquí donde la mayoría de las personas de la región Moquegua apostamos por la defensa del agua por la defensa de nuestros ríos por las futuras generaciones porque definitivamente los referentes que tiene la minería en el Perú y en el caso de Moquegua también no son los más auspiciosos es más definitivamente nosotros hemos entendido que el gobierno poco o nada hace si no no hubiéramos tenido los referentes nosotros nos comprometemos a ustedes como Radio Exitosa hacerles llegar toda la documentación y ustedes mismos podrán comprobar lo que estamos indicando y las protestas de pueblo no solamente se siguen pues a un tema tan simplista y tan fácil como son trabajitos y contratitos eso definitivamente no puede ser un gran referente que le aclara que le aclara su posición Agustín Cayata Venegas presidente del frente de defensa de los intereses de Moquegua no va que ya beco no es un asunto de incumplimiento no es un tema de trabajitos ni de contratos es un asunto de impacto al medio ambiente de complicación a una fuente de agua según lo que señala el máximo dirigente de las organizaciones sociales muchas gracias vamos a seguir vamos a seguir en el tema vamos a escuchar además otras opiniones porque hay algo que hay que decir para el gobernador solo es un asunto de incumplimiento del tema de trabajo y además hay que decir porque es verdad que lo es decir acuérdense ustedes de donde viene Martín Vizcarra es decir como figura pública precisamente de este movimiento que surgió de pelear por obtener la mayor cantidad de recursos posibles para la región y que esto fue lo que le permitió a Vizcarra cuando fue gobernador tener los recursos para convertir a Moquegua en la región con los mayores índices en términos de desarrollo humano y educación pero en fin vamos a seguir con este tema vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa la radio del Perú volvemos estamos en exitosa la radio del Perú y Helen Menis nos trae información desde Comas ahí está el presidente de la república y la ministra de educación adelante por favor exactamente el presidente de la república Martín Vizcarra acompañado de doctor Pablo Medina ministra en la cartera de educación ha llegado a la inauguración de un colegio se trata de la institución educativa 2043 de San Garará que va a acoger a 450 alumnos de primaria y secundaria el monto de inversión borra los 8 millones de soles además hay que descartar que son 18 aulas para todos los pequeños que van a poder estudiar aquí los del distrito el mobiliario de todo remodelado 120 carpetas 246 mesas también para ambos niveles y la nueva infraestructura del celular pues cuenta con aula de innovación pedagógica vamos a escuchar ahora en este momento las palabras de la ministra de educación Flor Pablo Medina junto con sus maestros y maestras que están haciendo todo el esfuerzo para mejorar la calidad educativa los padres y madres de familia que estaban esperándonos desde temprano también un actor importante no tenemos que dejarlos fuera tienen que entrar porque juntos hacemos la educación de nuestros hijos y aquí viene lo más importante para quienes trabajamos acá muy bien yo se ligado a representado pero trabajamos para todos para todos nuestros estudiantes desde primer grado hasta sexto grado que tienen ustedes así es que nosotros venimos hoy con mucha alegría porque sé que compartimos juntos este sueño de tener mejor infraestructura estamos haciendo todo el esfuerzo para que más colegios tengan una infraestructura tan bonita como la que hoy día ustedes reciben e implementada pero no solo importa nuestra casa sino lo que hay dentro como bien ha dicho el director tenemos que trabajar para que nuestros niños aprendan y un principio básico para que aprendan nuestros niños es que estén sanos hoy día hemos visto cómo han tomado su desayuno caliguarma también estén felices contentos y eso pasa porque en casa los tratemos bien los tratemos con cariño con respeto a nuestros hijos a nuestras hijas un niño que es querido que es atendido que es escuchado que es atendido que es escuchado que es orientado es un niño que aprende mejor y llega a la escuela en mejor disposición y acá nosotras las maestras los maestros y haremos nuestro trabajo para enseñarle con el nuevo currículum que tenemos con todos sus desafíos pero para que sean personas también buenas personas mejores ciudadanos yo quiero agradecer a todas las maestras levanten la mano por favor los profesores las profesoras para que acá podamos identificarnos un aplauso por favor regálenos para los profesores para las profesoras y teníamos entonces las palabras de la ministra de educación flor pablo medina quien además hay que señalar está continuando con la campaña sacale tarjeta roja a la violencia con el objetivo que la comunidad educativa se involucre y reporte todo tipo de casos de violencia contra los escolares en el portal web si se ve o también en la línea telefónica gratuita cero ochocientos setenta y seis ocho 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 tenemos también más adelante las declaraciones del presidente Martín Vizcarra y ya en breves minutos también nos va a comentar acerca de la inauguración de este colegio Sangarará y acerca también de esta campaña educativa que se está promoviendo en el distrito de Coma según este portal les comento se han reportado entre septiembre de dos mil trece y junio de dos mil diecinueve treinta y un mil doscientos diez y seis casos de violencia escolar en nuestro país entre ellos casos de violencia física psicológica sexual verbal violencia por internet burto y también violencia con armas al interior de los centros educativos vamos a regresar contigo más adelante Helen para más información me imagino que el presidente va a decir algo ¿no? hoy día con respecto al pedido de vacancia que hasta ahora solitariamente ha planteado Mauricio Muller estamos en la línea con el regidor José Pacheco de la Municipalidad de Lima que presentó por lo que entiendo una solicitud para investigar a los funcionarios que estuvieron involucrados en el otorgamiento de las concesiones de los peajes de Lima y lo echaron de la sesión ¿cómo fue eso? regidor crear una comisión para investigar a todos los funcionarios y servidores públicos que estuvieron involucrados en las concesiones manchadas por corrupción lamentablemente el señor alcalde y algunos regidores de acción popular dilataron este proceso de creación de esta comisión que nos permite como consejo autorizar acciones civiles y penales que devengan de los informes especiales que imita el órgano de control interno en el proceso del desarrollo de la sesión del consejo solicité el uso de la palabra para señalar algunos puntos esenciales para investigar a 15 funcionarios que tienen actualmente por la Contraloría denuncias penales y 13 que tienen procesos administrativos por parte de la Contraloría el señor alcalde no me dio el uso de la palabra vulnerando el reglamento interno cometiendo un atropello hacia el derecho que tiene todo regidor de expresarse y defender los intereses de los niños y le retiró de manera arbitraria de la sesión del consejo vamos a poner el video del momento exacto en que esto ocurre por favor la señora Magariño va a tener la gentileza de ponerlo al aire de la de la secretaría general ha intervenido le pido que guarde silencio o lo voy a invitar lo voy a invitar a que se retire si usted no guarda silencio lo voy a invitar a que se retire señor Pacheco vamos a proceder a votar señor Pacheco retírese de la sala señor Pacheco retírese de la sala retírese de la sala en aplicación del reglamento señor Pacheco y lo retiraron de la sala regidora y el reglamento ampara al alcalde a que le retire de la sala sin ninguna razón aparentemente el reglamento establece un procedimiento de mecanismo digamos para establecer el orden pero el señor alcalde cometió una omisión porque en el desarrollo de cualquier punto de la agenda cada regidor tiene una intervención de cinco minutos yo se los he solicitado reiteradamente mi intervención y él de manera arbitraria no me dio el uso de la palabra cuando lo solicité para sustentar mi posición de defensa de la creación de esta comisión él inmediatamente me retira del consejo atropellando mi derecho como regidor metropolitano vulnerando el reglamento interior del consejo no pudo usted hablar en ningún momento regidor Pacheco no pudo expresar su punto de vista de respaldo a la posición de la formación de comisión investigadora no es que estaba pidiendo ampliación no es que estaba pidiendo una segunda intervención no habló usted en ningún momento sobre el tema y si hay derecho a hacer uso de la palabra exacto todo regidor tiene derecho por cinco minutos a hacer uso de la palabra y si desea una segunda intervención tres minutos yo no utilicé ninguna intervención en el desarrollo del debate es por eso que el día de hoy voy a enviar una carta notarial dirigido al señor alcalde que respete el reglamento que respete la voluntad de cada uno de nosotros de los regidores tenemos una posición digamos de apoyar al alcalde nosotros desde que hemos iniciado le hemos dicho que los contratos son nulos y le hemos dado toda la documentación es por eso que el señor alcalde en fiestas patrias señaló que se iba por el tema de la nulidad pero no sé por qué el señor alcalde cuando deseo deseamos nosotros los regidores de minoría investigar los actos de corrupción que cometió la gestión de Castañeda y Susana Villarán él dilata conjuntamente con los otros una pregunta regidor al final votaron o no votaron la formación de la comisión interesante se realizó la votación pero cuál fue la estrategia que ellos tuvieron que para instalar una comisión se necesitaba mayoría calificada los regidores de minoría y con el apoyo de otros seis regidores de acción popular solamente se llegaron a tener 20 votos y era necesario tener 26 votos o sea que queda notificada la gente de Lima que la mayor cantidad o sea la mayoría de acción popular se negó salvo seis el resto se negó a la formación de una comisión investigadora de los funcionarios de la gestión de Castañeda y Villarán directamente responsables del asunto de la firma de los contratos fraudulentos aquí en lo que corresponde a estos temas de peajes y otros más me parece yo quisiera aclarar los que hicieron los regidores de acción popular conjuntamente con el alcalde dijeron nos parece interesante su propuesta pero le pedimos a ustedes que nos detallen a qué funcionarios se quieren investigar los plazos quién va a presidir o sea no es que dijeron no sino que pusieron una serie de condiciones en lo que hacen dilatar pero hubo hubo seis regidores de acción popular que votaron a favor entiendo sí hubieron seis regidores de acción popular que existe la voluntad política de nosotros de fiscalizar y no poner trabas de formalismos de quién lo va a integrar está 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 muy claro está muy claro regidor y muchas gracias por por atendernos ha sido usted muy gentil tenga usted muy buenos días gracias 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 por la atención y siempre vamos a tener una defensa férrea a favor de los ciudadanos limeños gracias nos vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa la radio del perú estamos en exitosa y esto es un mensaje para ustedes la industria peruana requiere más de doscientos mil profesionales técnicos para potenciar la productividad estudiando en cenati tus hijos aprenderán a dominar las últimas tecnologías desde sus aulas y los base novecientos cincuenta laboratorios a nivel nacional aprovecha y dale a tus hijos la oportunidad de estudiar las carreras con mayor demanda inscríbelos en la prueba de aptitud que se realizará el próximo veinticinco de agosto Manuel vamos inmediatamente hasta comas Helen Menis la escuchamos adelante la inauguración estuvo a cargo del jefe de estado Martín Vizcarra en la institución educativa veinte en comas el mandatario ha destacado la nueva infraestructura escolar que cuenta con dieciocho aulas de clases una aula de innovación pedagógica la biblioteca con diferentes libros tanto para nivel primaria y secundaria un salón multiusos un laboratorio con las últimas tecnologías además de una losa deportiva las rampas los asistentes de acceso para personas con discapacidad y un sistema electrónico para control de vigilancia integrada justamente se refirió al tema deportivo señalando que van a innovar más y van a promover la educación deportiva en los alumnos tanto en en volei básquet también natación y las diferentes disciplinas refiriéndose sobre todo al fin de los Panamericanos Lima 2019 que fue todo un éxito él señaló que se encontraba muy agradecido de estar presente en este nuevo colegio para todas las personas del distrito de Comas más adelante volveremos a enlazar para hacerle algunas consultas al jefe de estado justamente del tema que se estaban refiriendo ustedes sobre la vacancia que ha no se ha pronunciado todavía sobre ningún tema de coyuntura política Helen el presidente ha referido todo su discurso en torno a esta nueva institución educativa más adelante nos ha mencionado que puede acercarse aquí a los medios de comunicación para resumir todas las preguntas estamos atentos entonces contigo y por supuesto para ver si es que el presidente responde a los temas de coyuntura el tema de vacancia el tema de tía María las decisiones que ha tomado y el efecto que no ha conseguido porque al suspender él pensaba que se levantaban las protestas y las protestas no se han levantado por lo menos en Islay algo tiene que decir con respecto al paro en Moquegua o sea por la información que se tiene vamos a hacerle un seguimiento a este tema no tiene la contundencia que se suponía iba a tener y ha salido una declaración de la empresa angloamérica que es la que explota el yacimiento de Keyabeco que dice que Keyabeco cuenta con todos los planes y controles necesarios para una gestión eficiente de los recursos naturales todas las actividades que se desarrollan cuentan con los permisos necesarios y son supervisadas por las autoridades competentes el proyecto no usará agua destinada a la población ni a la agricultura o la ganadería su esquema se basa en el uso de agua de excesos de lluvia que se pierden anualmente en el mar además del uso de agua de río del río Títire en operaciones la que no es apta para el consumo ya que contiene altos niveles de sales boro y arsénico por su origen volcánico es una postura distinta por eso yo creo que hay que escuchar a los otros sectores de digamos de las organizaciones y de los representantes como tres bloques marcados probablemente el bloque digamos más fuerte más radical es el que acabamos de conversar con el señor Callata señalando que no va ya en el extremo no va hay gente que está diciendo sí pero cumplan con los compromisos y por supuesto la empresa que está diciendo bueno no solamente que sí va sino que estamos cumpliendo esas tres posturas habrá que ponerlas a confrontar para ver efectivamente dónde está la realidad bueno estamos en la línea con Manuel Cadenas fundador de la semana del Chilcano Manuel muy buenos días buenos días Nicolás muy buenos días también ahí con con todo el equipo pero acá tendría que estar pues Manuel con tu Chilcano como todos los años con un desayuno de campeones como siempre ahora nos ha sorprendido Piñera diciendo que nos aliamos los peruanos y chilenos para exportar juntos el pisco bueno esa es una una postura que que los chilenos están desarrollando últimamente al verse perdidos ¿no? porque la posición peruana va tomando más fuerza en el mundo y entonces quieren confundir a la opinión pública peruana a las autoridades peruanas ¿no? con una falsa con un falso sentido de ahí de de solidaridad o de de armonía porque hay aspectos en los que no se puede sencillamente por razones de principios no se puede ceder a este tipo de pretensiones ¿no? el Perú tiene una posición muy firme que está siendo respaldada por muchos países que es la del uso exclusivo de la palabra pisco de modo que mal haría el Perú en aliarse con con el vecino del sur cuando el vecino del sur está realmente en una situación desfavorable porque el mundo viene a no se cuenta pues que los argumentos chilenos son absolutamente débiles como ese que ha citado el propio presidente ¿no? desde el libro de Pablo Lacoste pero hay mercados que todavía en los que todavía entra el pisco chileno con esa denominación o sea con pisco chileno ¿no? Bueno lo que sucede no es que le den la razón a la posición chilena en cuanto al derecho histórico jurídico lingüístico cultural que tiene el Perú sustentado sólidamente sino que Chile había tenido acuerdos comerciales previos y por esa razón todavía aceptan la la participación del pisco chileno pero no es porque haya habido pues un respaldo a la posición chilena ¿no? y la verdad que se tratan de dos productos completamente distintos en su elaboración y en su digamos sus cualidades sensoriales ¿no? el disfrute se trata de dos productos distintos es como que pretendiéramos además tiene que ver con la tierra tiene que ver con la uva ¿no? con la diferencia por supuesto en este caso el insumo tan importante que es nuestra uva nacional ¿no? y en cancha sin ninguna duda Manuel es donde probablemente ganamos cuando la gente quiere probar una cosa y quiere probar otra ya no hay discusión alguna o sea ahí no hay no hay tema de denominación de origen no hay pelea legal no hay asuntos por supuesto de otra discusión más que señalar que no hay nada mejor que el pisco peruano ¿no? sí evidentemente nuestro buen nuestro buen pisco porque también hay hay de todo aquí en el mercado pero el pisco hecho como tiene que ser es un producto de una calidad superior por sus propias características ahora los chilenos tienen también aguardientes suyos elaborados muy bien que son realmente o sea uno puede decir es una bebida correcta está rica está bien hecha en algunas marcas ellos ya han venido desarrollando eso pero la uva el insumo peruano no es un tema de chauvinismo no es un tema de patrioterismo es un tema de geografía y de clima así muy sencillo ¿no? así como Chile Argentina y toda la franja del sur y la franja del norte tienen pues las condiciones climáticas y geográficas ideales para hacer vino el Perú por una serie de factores que se conjugan tiene una zona climática única en el mundo para uvas de destilación de destilación para uvas de aguardiente y es estas condiciones que nos da la corriente de Humboldt la cercanía de la cordillera de los Andes y esta condición subtropical que hace que nuestras uvas de manera natural algo que no puede en ninguna de las zonas ni siquiera en Coñac pueden tener el grado la potencia alcohólica que tiene nuestras uvas en la costa peruana entonces eso hace que nuestro pisco tenga una sola destilación no necesita otra y con esa sola destilación se obtenga pues un producto con unas cualidades de aromas y de sabores y de experiencia en el Paladar que es única singular sin ningún tipo de competencia en ese ámbito entonces por eso es una denominación de origen y no es solamente por un tema digamos de patrioterismo y eso sumado a que Perú pues ha demostrado que lingüísticamente históricamente geográficamente fue el primer usuario del término pisco que es en la disputa con Chile entonces no hay pues nada hay que es una postura digamos oficial no ha respondido a una entrevista no es que formalmente el Estado chileno está solicitando digamos al Perú hacer esta esta idea concretar esta idea ¿no? bueno no la idea de participar juntos en una supuesta categoría pisco es una idea que proviene de un plan estratégico del Estado chileno en cuanto a la denominación a su denominación pisco a lo que ellos le llaman pisco para terminar tiene un plan estratégico a 2021 está publicado y esto está dentro de ese plan estratégico no tenemos un plan estratégico en el pisco el verdadero pisco que es el nuestro por supuesto eso nos hace falta ahora antes de terminar Manuel porque tenemos que ir terminando con esta secuencia ¿cuál es la fórmula perfecta del chilcano? bueno la fórmula perfecta del chilcano tiene un ingrediente principal un buen pisco un buen pisco un buen pisco en un vaso largo dos dedos de pisco no parado sino echado por favor mucho hielo a tope gingerel una buena gingerel a tope también su rodaja o cáscara de limón y sanz se acabó nada de jarabes de gomas nada muchas gracias salud muchas gracias salud salud a Manuel Cadena muchas gracias nos vamos con Helen Meniz adelante Helen en este momento usted se está dando declaraciones a los medios de comunicación escuchemos lo queremos para todo el Perú ¿no? aquí vamos a hacerle la consulta acerca sobre los audios que han sido discutidos sobre el que se le escucha él conversando sobre el proyecto Tía María bueno lo dije eso son cuatro horas de diálogo cuatro horas de esfuerzo de búsqueda de consenso que es la característica de este gobierno este gobierno quiere encontrar que se den las inversiones esfuerzo de búsqueda de consenso que es la característica de este gobierno este gobierno quiere encontrar que se den las inversiones ¿cómo no? porque a través de las inversiones logramos el crecimiento económico que a la vez sirve ese crecimiento para hacer este tipo de infraestructura pero estas inversiones no se pueden imponer tenemos ya experiencia en el pasado Tía María no es un problema social de ahora de este gobierno recuérdense ustedes el año 2011 también generó un problema social y el problema ¿se resolvió? no se mantuvo latente pero a costa de la pérdida de tres vidas humanas en el Valle de Tango es lo que usted no quiere ¿no? por supuesto y además mire yo veo ahora que hay mucha gente que critica la posición del gobierno de búsqueda del diálogo del consenso y nos quiere dar lecciones de cómo solucionar los problemas pero mire pero nos quieren dar lecciones de solucionar los problemas a través de la confrontación a través de muertes mire yo escucho lecciones de gobiernos de representantes de gobiernos que tuvieron en 2011 tres muertos por el mismo problema Tía María y dos años y dos años antes el año 2009 recuérdese que un problema social en Bagua costó la vida de 33 personas 23 policías y 10 comuneros de Bagua o sea ¿a ese costo se quieren sacar los proyectos? no si es necesario y nosotros somos la mejor prueba y garantía que si hemos sacado proyectos importantes nuestra experiencia así lo demuestra pero a través del diálogo del consenso del respeto a la población ¿Usted no quiere que vaya a ser una bancada pero no por el cambio ha respaldado ayer las decisiones del ejecutivo en la reunión que se tuvo con Salvador Efectivamente y hay muchos yo estoy seguro autoridades que respaldan esta forma de gobernar que es de una manera y una visión descentralista escuchando a los alcaldes que son los representantes directos de la población y entonces con ellos conversamos y así como hemos puesto el esfuerzo para solucionar por ejemplo el problema de Cotabambas alrededor del corredor minero y que ahora está encaminada una solución con proyectos de desarrollo para toda la provincia de Cotabambas estamos viendo así como hemos atacado frontalmente la minería ilegal en Tamborande en La Pampa y que después de combatir la minería hemos formado un esfuerzo común con el gobernador regional de Madre de Dios con los alcaldes Madre de Dios para sacar a la región al desarrollo en base de proyectos que no sean ilegales como esa minería que generaba tanto daño económico y social igualito tenemos que hacer en Arequipa y en todas las partes de Perú ¿se siente traicionado por la difusión del audio? no es absoluto porque el audio no es sino una muestra del esfuerzo que tiene el gobierno en encontrar consenso una muestra que no estaba de acuerdo con la posición de los alcaldes porque dice vamos a revertir o sea hace suyo el pedido de los alcaldes queda claro y así lo hemos dicho que cualquier esfuerzo de búsqueda de solución tiene que ser en cumplimiento estricto de la ley y lo he repetido en esa reunión varias veces le he dicho cuando los alcaldes solicitaban exigían la cancelación del proyecto no se puede porque la solución que planteamos tiene que ser con respeto de la ley y la ley la cumple y la cumple porque se supone si hay un proceso que te da después de un procedimiento administrativo una licencia si tú quieres que esa licencia por las condiciones sociales que se dan no se lleve adelante tú tienes que como autoridades tienen que revertir haciendo los procedimientos legales establecidos en la ley ¿Usted cree que su opinión sobre el EREC el EREC sobre la venta está perjudicando al estudio del EREC porque una autoridad busca lo mejor para el Estado y para la población no está buscando se convocó una junta de portavoces justamente en el Congreso ¿Usted cree que este tema de los Estados Unidos y después la conclusión final de la junta de portavoces fue invitar a dos ministros al ministro de Economía y al ministro de Energía y Minas para que expliquen los pormenores de todo lo actuado y van a ir el día de mañana atendiendo esa cordial invitación que ha hecho el Congreso y explicarán con lujo y detalles que se ha procedido cumpliendo estrictamente la ley como es este gobierno sin pactos bajo la mesa conversando directamente con quien corresponde con las autoridades de portavoces también se ha hablado de una vacancia eventual vacancia presidencial si es que alguien pretende una vacancia por buscar el diablo la concertación y con respeto a la población y a toda la sociedad buscar el desarrollo del país seguramente se va a quedar a medio camino pero nosotros seguimos confiados seguimos trabajando día a día como a ustedes les consta inaugurando todos los días proyectos de infraestructura de educación de salud carreteras canales represas todos los días estamos entrando una hora en beneficio de la población pero ahora ya tenemos si me permite una huelga que se está dando también sobre que ya vejo y tenemos los colegios cerrados colegios en el slide no la información que se tiene en base a a una comunicación que ha hecho el propio gobernador y el alcalde Moquegua es que las actividades en la región están normal que si efectivamente ha habido una movilización en un sector de acceso a este yacimiento pero que en la ciudad está todo normal no hay temor que ya vejo sigla no no porque es un proyecto que se ha ha merecido antes de empezar la construcción varios meses si no años de diálogo que a veces hay que tener mucha paciencia para encontrar consenso y ese proyecto se garantiza el cuidado ambiental y es un proyecto que garantiza un compromiso social de apoyo para el desarrollo de la región con muchos proyectos que ya se están yendo a cabo en consecuencia de eso se trata en absoluto entonces las palabras del jefe de estado se ha referido a temas de coyuntura por ejemplo el proyecto Tía María sobre la posible vacancia también y la situación de Moquegua compañeros muchas gracias Helen nos vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa la radio del Perú ayer se reportó un incidente sumamente grave se había perdido material radioactivo lo denunció o lo notificó el Instituto Nacional de Energía Nuclear estamos en la línea con Marco Munibe queremos saber señor Munibe qué pasó se recuperó el material perdido buenos días no lamentablemente hasta ahora no se ha podido recuperar el material radioactivo que fue hurtado de la empresa en Perú wow qué peligro ¿no? sí es una fuente radioactiva de alto riesgo es por eso la preocupación y el pedido a la población que si ven un objeto de las características que se ha detallado es una caja metálica de color amarillo que contiene iridio 192 que es un material altamente radioactivo y que podría causar un serio daño a las personas que entren en contacto con su contenido ¿no es cierto? es correcto es correcto normalmente estos equipos son usados con sistemas y dispositivos de seguridad por empresas autorizadas por el Instituto Peruano de Energía Nuclear pero en manos inexpertas podrían generarse ellas estas manos daños severos a su salud porque podrían exponerse a dosis elevadísimas que podrían entre otras cosas generar quemaduras náuseas, vómitos esterilidad entre otras afecciones biológicas ¿no? bueno que complicado una pregunta final ¿cómo así se perdió el material? porque se supone que si es un material radioactivo debería haber protocolos de protección ¿no es cierto? correcto es todo transportado como le menciono este equipo es de propiedad de la empresa en Perú que se usa para inspección de soldadura ellos habían terminado un trabajo en una empresa terminada y se disponían a volver a su base en eso fueron reducidos asaltados a mano armada entre la avenida Astete y María Elena Moyano y Villa El Salvador entonces se llevaron la camioneta los ladrones sin saber seguramente el interés era por la camioneta no era el material radioactivo ok la intención era robar la camioneta y ahí se llevaron el combo sin saber ¿no? bueno muchas gracias al señor Marco Munive del Instituto Perono de Energía Nuclear por tomar contacto con nosotros ya lo saben es un maletín es una caja de color amarillo y contiene material altamente radioactivo que podría dañar de una manera muy seria a las personas gente en contacto con él está en nuestros estudios el señor Max Ayora él es gerente de industrias Pucalá que es una empresa que está en proceso de reestructuración ¿no es cierto? así es buenos días y está usted acá porque hay un grupo de personas que han tomado por la fuerza las instalaciones de la azucarera y pero ¿por qué? ¿por qué ha ocurrido esto? así es Nicolás muy buen día Nicolás Manuel mi nombre es Max Ayora soy gerente general de la empresa industrial Pucalá yo vengo a hacer una denuncia muy seria que compromete al jefe de la región policial de Lambayeque que es el coronel Víctor Guillén así como al comisario de la localidad de Pucalá que es el señor Dani Guillén Cáceres nosotros hemos denunciado que el día 5 de agosto sujetos de mal vivir provistos de armas de fuego han ingresado de manera violenta a las instalaciones de la empresa consumando una usurpación de la fábrica de azúcar que nosotros administramos y que da trabajo a más de 600 personas de la localidad de Pucalá el hecho que nosotros venimos a denunciar más allá de esta usurpación vil de las instalaciones de la empresa es que hay una presunta colusión entre las autoridades policiales que he mencionado y estos personajes que han dirigido esta usurpación a la empresa por cuanto lejos la policía nacional de brindar las garantías del caso ante la fragrancia de un hecho delictivo para que se restituya la posesión o por lo menos se cautele la propiedad privada lo que está haciendo la policía nacional en la persona de estos dos señores que he mencionado es brindarle seguridad particular a los invasores tal es así que a pesar de que hay documentos formales de la prefectura de Lambayeque así como de la fiscalía de turno donde le requieren al jefe de la región policial que brinde las garantías necesarias para que se restituya la legalidad en la empresa hasta el día de hoy hay una negativa absoluta los ocupantes digamos lo que han dicho o han anunciado es que supuestamente representan a trabajadores y que la razón de la toma es entre otras cosas que no les pagan como 21 quincenas yo quiero descartar completamente de que esta situación ilegal haya estado dirigida o promovida por trabajadores de la empresa tal es así que el día que se ha hecho la inspección con presencia del Ministerio Público en las instalaciones se ha tomado detalladamente los nombres y los documentos de identidad de cada una de las personas que han participado de este acto ilícito y eso ha sido corroborado con las planillas de la empresa con las informaciones y de ninguna manera son trabajadores ¿quiénes son entonces? son gente particular son gente delincuente de la zona ¿quién les está moviendo? nosotros tenemos en este momento conocimiento de que habrían dos presuntos financiistas de esta situación uno de ellos es el señor Roncal que es una familia que estuvo ya antes en la administración de la empresa y que está con problemas judiciales por una serie de situaciones ilícitas y también un señor de apellido Gil que al parecer estaría en estos momentos detrás de actos similares en la empresa Tumán y el comparativo o la asimilación de la presencia de estos sujetos en la empresa radica precisamente porque sus abogados y otras personas prontuariadas que ya han sido condenados por el poder judicial en más de una ocasión son quienes están encabezando en este momento esta usurpación esta gente declaró para un diario de Chiclayo que se habían encontrado tres mil sacos que no tenían el registro de Pucalá es decir el sello de Pucalá pero entiendo que lo que ustedes hacen es maquilar es decir hay gente que trae la caña para que ustedes la conviertan en azúcar o sea que dan servicio a terceros así es Nicolás y no solamente que nosotros damos servicio a terceros sino también de que en este caso puntual nosotros no podemos responder por lo que esté sucediendo en este momento en la fábrica porque nosotros no estamos en posesión de la fábrica la fiscal también nos interrogó al respecto y nos habló sobre diversas situaciones sobre las que nosotros no podemos conocer porque estos hechos se vienen dando en este preciso momento donde personas extrañas están ocupando la empresa y donde personas extrañas a vista y paciencia de la policía nacional están haciendo entrar y salir trailers y vehículos de toda dimensión todos los días o sea no sabemos desde cuándo desde el día 5 de agosto pero ellos no tienen ninguna legitimidad digamos no hay ninguna orden judicial no hay nada que los ampare han entrado por la fuerza por la fuerza y nosotros tenemos los videos respectivos que acreditan esta situación todos estos hechos delictivos vandálicos han sido acreditados debidamente ante la fiscalía y ante la divincri que tiene en este momento la investigación por eso y dada la situación grave Nicolás y Manuel donde se está afectando a una gran cantidad de personas que tienen el legítimo derecho a ingresar a su centro de labores y que hasta ahora no pueden hacerlo por esta posesión ilegal que vienen ejerciendo estos señores es que nosotros hemos presentado una denuncia ante el ministerio público contra el coronel jefe de región policial de Lambayeque contra el comisario de Pucalá y estamos haciendo lo propio ante el ministerio del interior y la inspectoría general de la policía por eso nosotros a través de radio exitosa queremos hacer una exhortación al señor ministro del interior para que de una vez ponga coto a esta situación no se puede permitir que más de dos mil familias que están directa o indirectamente vinculadas y dependen de la actividad económica de la empresa se sigan perjudicando por malos elementos dentro de la de la organización policial estamos notificados y están notificadas las autoridades de la policía del ministerio del interior también muchas gracias señora llora por estar acá terminamos por el día de hoy esto ha sido hablemos claro con manuel rosas y un servidor nicolás lucar nos reencontramos mañana tengan ustedes muy buenos días llegó gracias a nos reencontramos la policía de la policía ¡Gracias!